Gaming, cine, series y anime son los ingredientes elegidos para crear el programa perfecto. Pero el profesor agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula. La sustancia NERD. Así nació Malditos Nerds en Vorterix. Bienvenidos Malditos Nerds, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a un nuevo martes 13 acá en Malditos Nerds. No te casas, no te embarques, pero sí, mirá este hermoso programa de 15 a 17. Nos te contamos todo sobre gaming, cine, series, acompañados por una dupla. El señor Joaco Freire tratando de activar algo. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Acá estoy. Te vi muy contenta. Estabas tratando de bajar algo o activar. Sí, ya activé. ¿Activaste eso? Ya está. Tenemos la sorpresa para después. Ok, vamos a estar jugando algo con Joaco y lo estábamos activando. ¿Cómo andás, amigo? Mientras te tomás un cafecito, tenés que hacer el reemplazo de dos personas. Sí. Uf. A ver, tengo que entonces decir cosas con doble sentido. Eso no se siente. Y tengo que hacer tipo como que estoy roto. Bueno, vine con la... ¿Viniste con bandita? Vine con bandita. Bandita espiritual. Ok, medio lesionado. Yo cumplo mi rol. Claro, no soy Luagosta ni Raba, yo soy yo. Vos sos vos. Vos sos yo. Y yo tengo que ser yo. Y dos personas más. Y dos personas más. Sí. Ok, ok, ok. Ya va a ir saliendo de poquito. Todo bien, todo bien. Un pequeño accidente de afeitarse. De pancha. Sí. ¿Te cortaste afeitándote? Y a la mañana, todo bien dormido, me tipo, uy. Bueno, ok. Bueno, no pasa nada. Seguimos caminando. ¿Te has lesionado, Javi? No, no es lo peor que me ha pasado con afeitándome. No es lo peor que me ha pasado. Tengo muchas preguntas que no sé si las puedo hacer al aire. No, es todo afeitado de cara, ¿eh? Ah, ok, ok, por las dudas. No, no me asusté. Hubo un segundo donde dije, tal vez no debería estar preguntando esto. No, no, no. Che, qué buen cuadro que elegí. ¿Es bonito? Es un mono. Muy cute. Es muy cute el mono. Es un mono. Medio bostero. Un gorila, un gorila, un gorila, mejor dicho. Sí. Es un gorila. Es un gorila, bueno. Es un primate. Es un primate. Es un primate. ¿Querés el padre específico? Es un primate. Un dibujo de un primate. Eh, no arrancó el restream en Malditos Nerds. Bueno, ahora lo prendemos. No pasa nada. Tampoco que esas 10 personas que están en Malditos Nerds tampoco se van a poner tan nerviosos. Venga a Vortex, si no está prendido. Claro. Mírenlo en Vortex. Mírenlo en el YouTube de Vortex también. Y lo pueden ver en el 502 de Vlog. Nos pueden escuchar en el 97.1 y mucho más. Hoy tenemos un muy lindo programa con Juaco donde vamos a estar haciendo un montón de cosas. Probablemente juguemos algo si todo sale bien porque viste que siempre algo se nos rompe. Mirá. Pero no. Acá se terminó de bajar. Ya se bajó. Y una de las personas que está detrás de cámara con Rodete solucionó el problemón que teníamos con esta computadora. Así que ahora estamos ready. Por algo es el uno. Estamos ready. Hay para jugar. Hay de todo. Estamos ready. Perfecto. Ya se bajó, entonces. Ya está. Ya está, ya está. ¿Querés que lo pruebes? Próbalo, a ver. No, sin sonido. Ah, ponelo con sonido. Ponelo con sonido. Sí, sí, sí. Así la gente intenta averiguar. Sí, sí. Ponelo con sonido a ver si se dan cuenta qué es. El ruido de Windows. Ahí va. A ver si se dan cuenta qué es. En el último bloque seguramente vamos a estar jugando. Pero tienen que adivinar, a ver. Tienen que adivinar que vamos a jugar. A ver, se escucha un... ¿Escúchalo? Todavía no se escucha. Se escucha la... No, se escucha el ventilador de tu notebook, Juanjo. No. No, para mí. No, pasa que está la música. No sé si esto se... A ver. Eso está remasterizado. Uy, perdón. Ah, eso está remasterizado. Muy bien. Ay, mirá. Podés... Please select soundtrack. A new remix soundtrack covering all... And... Dos music. O la original. Ah, capaz que con esa la sacan. Uh, a ver si... Doom 1 y 2, dijeron en el chat. Y sí. Y acaba de llegar el código. Y sale un poquito para jugar cooperativo. Sí, sabemos que está cooperativo, pero el tema es que tenemos una sola. Así que no sé, vamos a ver por ahí si jugamos con la gente que está en el canal. Creo que está día 1 en Game Pass esto. Se ve hermoso. Se ve hermoso. Estoy en el menú y esto se ve increíble. Ahora sí sacale volumen. ¿Podemos mostrar esto y hablar de cosas? ¿O esto está bajo embargo y vos la estás...? No. No. No, a partir del día de hoy ya se puede transmitir todo esto y demás. Perfecto. Sí, 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 sí. Está habilitado a partir de ya. Gracias, Bethesda. Gracias, Bethesda, por el código. Creo que está disponible en Game Pass. Bien. Así que después de la última media hora del programa seguramente salga un poquito de Doom. Vamos a... Seguramente no, va a salir un poco de Doom. A desplegar habilidades de uno de los juegos más clásicos y más importantes de la historia de los videojuegos. Que redefinió un poquito la historia de los videojuegos. El género. El género. Así que vamos a estar jugando a Doom. Si tenemos el modo cooperativo, si les parece, podemos armar una partida con las personas que estén dentro del chat. Bueno. Puede haber algo ahí. Puedes tener que compartir mi código. Ah, no, es tu cuenta. Es mi cuenta. Porque mi nombre de Steam está en japonés. Yo soy un forro. Qué hijo de tu madre. O sea, si te tengo que buscar, te tengo que buscar con Kanchis. No, no, sí. O sea, o te tendría que pasar para que lo copies. Sí, o buscás por mi usuario, pero yo no sé si ahora podés seguir encontrando por usuario. Y si no, el código de amigo, que es lo que yo a todo el mundo se pasa. Y sí, por lógica, el código de amigo. Si no soy foco, no se cae, escrito en japonés. Qué horror. Papito va a jugar al Dunce. Papito va a jugar. Voy a ponerlo en Game Pass, pero bueno, yo ahora lo tengo en Steam. Bueno, discúlpenme, chicos. Bueno, sos una cheta de Steam. Está perfecto. Claro. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. ¿Qué hay hoy? ¿Qué pasa hoy? Ay, pasa de todo. ¿Hoy tenemos palabra clave? Sí. La rompí con la palabra clave. Era caballo. Sí, la rompí. ¿La rompiste? La rompí, la rompí. Traje un buen meme, traje, traje. O sea, el literalómetro, ya sabemos cómo es, pero creo que la rompí. ¿Juaco puede ya insultar al literalómetro todavía? En este momento sí. No, basta. Ay, ay, ya está. Pero la puta madre. Ya está. Ya tenés tu primera sanción del día. No, no, sanción no. No, llamada a atención. ¿Llamada a atención o sanción, literalómetro? No, llamada a atención. Llamada a atención por ahora. Ok. Sanción en el bloque. Además, es el primer mano a mano que vamos a tener. ¿De palabra clave? Sí, es el primer 1 a 1 que vamos a tener de palabra clave. ¿Puedo proponer una regla especial para hoy? Perdón, te estoy robando tiempo. No, para nada. No me estás robando tiempo. Sí, esto es un 1 a 1, así que esto es del problema. Bueno. Es 50-50 hoy, ¿eh? Si sale mal, es responsabilidad de los dos. Y no sería la primera vez. Tal cual. Che, esa cámara que acaban de poner es God. A ver, pará, volvé. No, esa. Hola. Me botéan en la cámara. No, no, no. Me la creí. Sí, me la creí. Bueno, pará. Tengo una regla para hoy. Tengo una regla. No. Ya que es un mano a mano, y en un mano a mano lo mejor que puede pasar es que dos personas se insulten, ¿podemos permitir un insulto o una falta? ¿Qué es esa filosofía? ¿Una falta de respeto? Me parece que es copado. Igual, yo estoy de acuerdo. El mano a mano. Sí, yo estoy de acuerdo. Es como el cachetazo al arrancar. El guante, el cachetazo como un guante. Exacto. Yo estoy de acuerdo con Jocó. Cortito. Voy a pensarlo. Siempre y cuando se mantenga entre ustedes y nada venga hacia este lado del vidrio. No. No, 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 no. Podemos pensarlo. Bueno, bueno. Lo dejo. Pero porque ustedes tienen mucha confianza también. Es una expresión muy especial. Pero mejor, porque quiere decir que la puedo pinchar con algo. Sabemos dónde golpear. Claro. Sabemos dónde golpear. Vamos a ver, vamos a ver. Le gusta el caos. Sí. Y eso que hoy te traje contenido solo pensado para vos. ¿Viste? Bueno, pero yo no me quiero bardear con vos. A mí me parece divertido que nos bardemos un poco. Nos bardeamos 24-7. Nos hacemos mierda. Ustedes no ven los mensajes que nos mandamos. Hay un te amo de por medio y después sos un hijo de puta. Total. Es totalmente así. Total. Pero bueno, eso es nuestra relación con el señor Juan Cofreire. Tenemos un montón de cosas. Si les parece, vamos a arrancar un poquito porque tenemos consigna vinculada un poco a lo que estuvimos haciendo con la palabra clave, que era caballos. Empezamos a ver también mucho contenido que podíamos traer al respecto. Yo creo que está bien el mío. No sé si la rompí. Tengo miedo. ¿En la palabra clave? En la palabra clave. No sé si la rompí. Yo ya no entiendo qué hay que traer. No, ni idea. Vos traes lo que sientas. Vos tenés que chamullarlo. O sea, la gracia de la palabra clave es que el chamullo sea bueno. Bien, bien, bien. Perfecto. Estuviste muy bien el otro día, pero te jugó en contra que era mierda. Igual te jugó en contra que era la... Pero me hice cosplay. Era como que yo traiga Final Fantasy. Un poco me cagaron. Y no. Pero shh. No puedo. Ojo que están detraídos. No pasa nada. Sí, sí, sí. No, no, no. Se dio cuenta. La palabra clave son los padres. Entonces, en base a eso, estuvimos hablando bastante de... Che, estaríamos para hacer un top de caballos del mundo de videojuegos. Sí. Topeando primero agro y epona por ahí tal vez. Agro es el de Shadows de Colossus. El de Shadows de Colossus. Agro. Agro. Sí. La peor no muerte de los últimos 20 años en el gaming. Es verdad. ¿Cinco caballos? Sí. No los vamos a mencionar, pero cinco caballos creo que se me ocurren. Sí, mencionalos. No, no. Nada, ya está. Son cinco. Tenés que mencionarlos. Dale. Bueno, epona. Sí. Agro. Me lo acabás de sumar, así que por eso cinco. Roach. Sí. El caballo de Skyrim, pero el... El negro. El negro, claro. Uy, me olvidé el nombre. No me acuerdo. Empieza con M. Sí, pero ¿sabés a cuál me refiero? Sí. El caballo de Skyrim. El caballo de Skyrim. ¿Y? ¿Y cuál era el quinto? ¿Vos tenés uno? ¿Vos tenés uno? Los de Suns and Riders. Ah, bueno. ¿Qué es yo? No, puede ser. Puede ser. Puede ser. Igual, con nombre, 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 sí. Acá preguntan si Yoshi es un caballo. ¿Actúa como caballo? Yoshi es... No. Un lagarto. Joaco Humo Freire. Primero, Freire no es mi apellido. Así que si me vas a bardear, aprendete mi apellido. Sin la I. Y segundo, ¿por qué Humo? Por Ñera, autómata. Por Ñera, autómata. ¿Cuál le después hablamos? Yo tengo miedo del grado de furrés que puede haber traído el lunes. Cero grado de furrés. No, no es furro. Cero, cero, cero. Si un día quieren hablar de furro, hablemos de furro, no pasa nada. Un día tenemos que hablar de juegos... ¿Furri? Furri. No, juegos porno. Sí, sí. Pero los genta y estos de tipo... Nos había quedado un Nerdipedia que no nos lo aprobaron. ¡No! Lo hacemos acá, lo hacemos acá. Yo lo apruebo. ¿Vos lo apruebas? Nos quedó un Nerdipedia de juegos hentai. ¿Vos tenés un amigo desarrollador de juegos hentai? O sea, tengo un conocido que labura en una empresa que no vamos a dar nombre, por las dudas, de acá, que tiene un contrato con una de las distribuidoras más fuertes, o por lo menos hasta el año pasado lo tenía, de distribuidores de juegos hentai. Y durante una época, en el grupo que teníamos, un amigo de la facultad, decía, miren chicos, lo que estoy desarrollando. Y nos mandaba unos gifs complicados. Complicados. Todo dibujo, ¿eh? La típica un amigo, ¿no? No, no, te juro que era un amigo. Dale, Juaco. No, ¿querés que te diga la verdad? Si yo desarrollase el juego hentai, estaría lleno de plata. Lleno de plata. Yo tengo unas ideasas. Y no es lo que me pasa. Yo tengo unas ideasas porque yo juego muchos. Entonces, conozco todas las falencias del género. Todas las falencias. Yo tengo unas grandes ideas, sería millonaria. Necesito un problema. ¿Dos qué? ¿Dos qué? No, no, no. Sancionalo. Tarjeta. Tarjeta amarilla, amarilla, amarilla. ¿Él puede decir que me cuelgan dos y yo no puedo decirme nada? Amarilla. Amarilla. Romy y él en mente dicen, uy, el mundo del webtoon es un gran, gran lugar para empezar a desarrollar ese tipo de juegos. Bueno, después tengo un plan de trabajo. Dale. Escuchame, tengo una idea millonaria. Después lo charlamos. Tengo un amigo programador que nos puede ayudar. Tengo un amigo. Estamos buscando diseñadores y programadores. Mándennos mensaje o al 114041. Esa es la consigna del día. Mándennos un CV porque estamos buscando. Se ve para desarrollar un juego hentai al 114041. Tenemos encima muchos que hacen música también, un montón. Igual es mentira. Es mentira. La consigna de hoy es mejor transporte en videojuegos. Puede incluir el nombre de tu caballo favorito, el nombre de Yoshi, porque para vos Yoshi es tu transporte favorito. O puede incluir cualquier cosa como el Tiny Bronco de Final Fantasy. Puede ser general también. Es tipo general con un ejemplo. Si empezás y decís, a mí la verdad que me gusta más cuando tengo un auto o un 4x4 porque me puedo mover por este mapa. Y después decís, el Tiny Bronco. Así. The Final Fantasy VII o 7 Reverse, el que quieras. El que quieras. Pero tiene que ser tipo y ejemplo. Claro. Y justificación. Y justificación. ¿Por qué? Porque es mi favorito, porque me gustan las motos. Es mi favorito porque fue mi primer juego. Los chocobos cuentan. Los chocobos cuentan. Lo que ustedes quieran. No los había contado como caballos, pero son... Son caballos. Pollo, caballos. Son pollos gigantes que funcionan como caballos. Son polla. No, no. 1140419660 en la consigna de mejor transporte en videojuegos. Pueden mandarnos el motivo principal. ¿Cuál? Y el ejemplo. Por ejemplo, Epona porque me costó mucho agarrarla en... Ocarina of Time. Ocarina of Time. Ay, me costó un huevo. Es bastante difícil. Es re difícil. No es evidente. No, es muy difícil. No es entendible. Tenés que pasar por el rancho, escuchar la canción y decir, ah, yo tengo una ocarina y alguien está tocando una canción. Claro. Y ahí empezás. ¿Sabés lo que me costó eso? Mis capacidades cognitivas de niña fueron muy poco desarrolladas en ese momento. No sé hasta qué punto me parece que para entrar a la Death Mountain de los Goron, sí o sí necesitas Epona. Creo que sí. Por ende, después de toda la primera cuestión, si vos no sabés qué hacer, estás al horno. Tenés que volver. Bueno, ¿ves? Estas son las conversaciones que queremos que disparen esos ojos. Exactamente. Yo tengo uno también. ¿Cuál? La moto del Death Mountain. Oh, esa moto pasó por todo. Esa sí que las vio todas. Pizza zombies. Tiene mucha carne metida entre los engranajes. God. God. Yo podría decir cualquier transporte de Death Stranding porque me dediqué a hacer carreteras para usarlos. Los pies. Los pies. Igual a mí me gustaban los que, el exoesqueleto que le ponías iba corriendo. Sí. Todo Terminator. Pero yo me dedicaba a hacer transportes. Había unas motos, ¿no? Que iban en las... Motos, camionetas, lo que quieras. Había de todo y también robots que iban solos. Yo lo que hacía era carretera, me levantaba a las 7 de la mañana en plena pandemia, me hacía unos mates. Sí. Y me ponía a hacer carreteras. Para el resto de la gente. Para mí y para el resto. Muy bien. Claro, en Death Stranding era mi trabajo. Entendiste perfecto el sentido de Death Stranding. Yo quería conectar a la gente. Kojima pensó en eso. Además, Kojima toma mate. Así que vos te pensás que no pensó en vos 7M tomando mates armando carreteros para el resto. Pensó en mí. ¿Qué opinás de que Kojima pensó en vos? Siento cositas. Siento cositas. Tenemos un programa muy cargado de cosas, así que vamos a arrancar porque yo ya me distraje. Pasaron 19 minutos porque con Joaco no podemos mantener ningún rumbo de conversación que no sea para cualquier lado porque somos así los dos. Tenemos un montón de cosas para charlar de lo que viene pasando en el mundo de las redes sociales sobre todo. Tenemos cosas de Wampi para hablar. Sí, sí. Por supuesto, eso lo vamos a hablar más adelante. Tenemos algo medio falopa de Elden Ring. Estos son todos de Joaco, creo, los disparadores hoy, ¿no? Yo pasé una batería de cosas. No sé con qué vamos a empezar, señor productor, pero... Vamos con el primero, si quieren. El de From Software. Ah, el primero es ese. El primero. Yo te digo cuáles son, si querés. Bien, 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 bien. Entonces, el primero de From Software. Tenemos un meme para ver que me pareció importantísimo y me pareció que está muy bueno porque además... No lo vi. ¿No lo viste? No lo vi. Vi la miniatura, no entendí la miniatura. Me dio mucha fea que abrirlo. Me andaba mal internet y dije, Joaco, me lo voy a contar. ¿Viste temas Simpsons? Que las intros de los Simpsons en general están excelentemente pensadas o por lo menos en sus primeras varias temas. El Bloodborne 2 nos dijo, bueno, Chikis or Love, no vi que era el último. No llega a ver, pero imagino que puede ser por eso. O el PC port. Sí, o el PC port, exactamente. Pero es muy bueno, muy bueno. La verdad que está muy clavado. Puedes hacerlo con varias empresas, pero creo que From Software es la que más ha evolucionado a lo largo del tiempo y redefinió el género como ninguna. Y les quedó muy bien clavado la pelea de Pablish. La pelea de Pablish. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Aprobado. Ok, meme aprobado. Me laburé bien entonces ahí. Meme totalmente aprobado. Tenemos uno de Elden Ring, que no es este. No, tenemos el de San Francisco. Este chabón es un divino. Pensé que ya lo habían visto. O por lo menos de parte de producción entendí que ya lo habían visto. Lo tenía guardado y nunca lo pasé. Así que esta es toda mía. Esto es el problema de Romina. Sí, sí, toda mía. Tenemos un tipo en San Francisco. Ah, era el DLC el último, no lo había visto. Está, el DLC de Elden Ring. Dentro... Ah, ok. What took you so long. Está bien, porque estuvo muchos años en desarrollo. Este es un tipo en San Francisco que lo que hizo fue conectar su proyector desde su balcón. Lo proyectó a la calle. Un balconcito chiquito, ¿no? Esto es zona barrio chino por ahí de San Francisco que tiene estos balconcitos bastante petizos. Pero el tipo es un campeón. Se puso a jugar a Elden Ring en la calle. Así que vos ibas caminando por ahí y cruzabas ahí con un... Un guachín. Un guachín. Jugando a Elden Ring. De una manera muy cómoda. Acá la gente en el chat se vuelve loca. Feliz día de las personas zurdas. Bien. Desde el día de los zurdos. Bien. Yo no. 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 Mi papá es zurdo. Yo diestro. Así que feliz día para mi papá. Feliz día para mi hermano. Que también... También. Yo era zurdo y me cambiaron. ¿Sabías? ¿Te volviste libertario? No. Para nada. Escribía con la mano izquierda y una señora que me cuidaba de chico mientras mis padres iban a las colonias de pingüinos, porque en ese momento sí era muy chico para acompañarlos, me dijo, no, vos tenés que escribir con la derecha. Te arruinó la vida. Y así, sí, tengo una letra de mierda, por eso. Bueno, empezá a escribir con la izquierda. No, no. Ya está, volvé. No, no es un monstruo lo que sale de... Eh, volvé. Se entrena. Todo se entrena. Soy ambidiestro, así que feliz mediodía para mí. Para los ambidiestros, feliz mediodía. Yo soy ambidiestro también, así que medio feliz día para mí también. Solo porque me quiero adjudicar el día de algo. No puedo hacer nada con la mano izquierda. Buenísimo. No, vos sola te fuiste ahí. Yo fui sola. Gracias. Salí de ahí. Vamos a continuar con anime. Juan, ¿con qué trajiste anime? A ver cuál es el tuit. Tenemos que adivinar cuáles son los tuits, porque ya no nos acordamos. Sí, pará, pará, pará. Ah, esto. Bien, 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 bien. Vos ponelos y nosotros adivinamos cuáles son. Ya no me acuerdo si fue este año, si fue el año pasado, si fue al principio del año cuando estábamos en el otro estudio, pero en algún momento me tocó venir a contarles de Skate Infinity. Skate Infinity es un anime. Que tiene dos focos principales. Uno es que es un anime de deportes. Saben que los animes de deportes en general tienen un poco de foco en lo que son, bueno, caso Haikyuu o caso de los Slam Dunk. Los que están más enfocados en la parte capaz escolar o la parte de conexión entre los personajes y la parte del deporte en sí. Bueno, Skate Infinity es un anime de skate. Sí. Lo recomiendo muchísimo. Está muy bien animado. De chicos que se aman y no lo dicen. Bueno, esa es la segunda parte. Hay una subtrama ahí. La subtrama es que estos chicos son muy bellos y hay mucho como, ¿cómo decirlo? Tensión. Sí, tensión y algunos palitos, algunos momentos medio shippeables. Algunos roces, unas miradas. Sí, 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 sí. Hay algo. Como dice Alainio, volviendo al bien. Esto no es un voice love per se, como podría ser el caso de Given o podría ser el caso de el Omegaverse que se animó el mes pasado, el mes pasado, la temporada pasada, que si no saben lo que es el Omegaverse, algún día les voy a contar. La podemos traer a cierta pareja tuya. Sí, que conoce. El Omegaverse involucra a hombres embarazados, pero no es el caso. Sí, no importa, no vamos a adentrar ahí todavía. Y Skate Infinity anuncia entonces un ova con dos de sus personajes, o por lo menos los que yo considero que son dos de sus personajes más interesantes. Antes va a ser esto y después también segunda temporada confirmada. Así que todos los que querían ver Chicos Lindos Andando en Skate van a tener dos oportunidades más. Para las viudas de Yurion Ice. Exactamente. Que nunca nos dio, que Mappat finalmente canceló esa película que nos iba a dar. Es un gran reemplazo de Skate Infinity para Yurion Ice. Para mí nada, reemplaza a Yurion Ice. No, bueno, igual es verdad. Yo creo que fue mi boy love y por lejos seguir haciéndolo el de toda la vida. Bien. Nada de los superiores. Banco. Banco, banco, banco. Vamos ahora con otro tuit que es uno que tiene que ver con Final Fantasy en este caso. Bien. Que, ¿cómo lo...? ¿Qué decía esto? Este que... Ah, pará. Este es... No, este sí. Este está bueno porque es un debate... Uy, estamos seniles. Pará, pará, ya lo estoy abriendo. Este es un debate que se dio entre Joaquín Ferrer y yo diciendo cuánto tiempo iban a tardar en sacar la tercera parte de Final Fantasy VII River. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Y este tiene que ver con el tiempo de desarrollo. Sí, ojo con lo que dijo Hamaguchi acá porque fuera de que contaron de que River tardaron cuatro años en hacerlo y fue casi que en paralelo a Remake Intergrade. Remake Intergrade es la versión de PC y PlayStation 5 que salió de Final Fantasy VII River. Perdón, Remake después de su lanzamiento en 2020. Entonces, mientras estaban terminando de hacer el DLC de Yuffie, imagino que estaban en las etapas finales de preproducción de la segunda parte. Después cuatro años puros y duros en Unreal Engine 4, porque sabemos que está hecho en Unreal Engine 4 en su máxima expresión, porque la verdad es que estiraron el engine lo más que pudieron. Y ahora se coqueteó aparentemente con la idea de que lo pasen a Unreal Engine 5. Mi respuesta es, no lo hagan. No lo hagan. Porque van a demorar muchísimo más. Van a andar muy bien, sí, por supuesto. Sí, se va a dar bárbaro. Va a demorar un montón. Pero tengo miedo de que eso demore mucho las cosas. Le va a solucionar por lo menos los problemas de las luces, que no lo pudieron solucionar durante dos juegos, donde el juego tiene un problema abismal en lo que tiene que ver con la iluminación. O sea, el juego se ve hermoso en la iluminación. El tema es con los models. Cómo le pega la luz a los models es horrendo. Y de lejos, porque en las cutscenes de cerca no tienen esos problemas. Y en las peleas medio que tampoco. Es un tema como del mundo. ¿Te paras abajo del sol? ¿En el medio de afuera de Calm? Y Clau no tiene piel, no tiene nada. Le pusieron una base cuatro tonos más claro de lo que tenía que ponerse. Está blanco el chaval. Está así, Clau. Sí, 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 sí. Con una cara de traumado. No tiene párpados, no tiene nada. Veo cosas. Y no era Céfiro. Antes del viaje por el maco de Clau, bueno. Exacto. Peor. Che, ¿solo caballo o es vehículo que sea característico? No. La consigna de hoy, el 11441 9660, mejor transporte en videojuegos. Puede ser un caballo y puede ser un chocobo, como puede ser el Tiny Bronco, como solo estoy dando declaraciones de Final Fantasy. Puede ser los juegos con más uso de transporte. Es lo único que sé. Y los arrepiados. Puede ser Yoshi también. Yoshi para mí ya es esclavismo usarlo como transporte. Sí, es por ejemplo. No puede ser el Mario Kart. No puede ser ningún autito del Mario Kart. No, no. Puede ser la parabela. Puede ser la parabela de... El barco de... El glider de Coso de Breath of the Wild. De Breath of the Wild. Y de Tense of the Kingdom. ¿Puede ser? Puede ser el barco de Wind Waker. Ok, puede ser el barco. Que encima habla y es medio protagonista. Sí. Puede ser el auto de V en Cyberpunk 2077. Ok, puede ser la moto de Akira que también está dentro del mundo de Cyberpunk 2077. Pero tenés que justificar. O sea, tiene que venir con un porqué. Claro. Si no, no me sirve. Te lo tenés que elegir por algún motivo. Claro, si es porque a mí me gusta, a casa. Sí, ¿por cabeza de termo o por...? No, no. Ya estamos nosotros. Para cabeza de termo ya estamos nosotros. Para eso ya estamos nosotros. Tienes que dar una buena justificación. Roach es un ejemplo, por supuesto. Chocobo dorado también. Que es caballo. Sí. El Chocobo eso, si eligen el color del Chocobo, mejor. Sí. Y los vamos a juzgar. Esto es como un RuPaul's de vehículos. Literal. Es más, les tiro la siguiente. Los que manden Chocobo mandan color y el que más salga no manden todo Chocobo. Bueno, no, no, la voy a cagar así. No, no voy a hacer nada. Porque acabo de desbloquear para que no lo había hecho en el 14 para ponerle color a mi Chocobo. Y todavía no decidí qué color. Uy, ¿podemos elegirte un día el Chocobo, el color del Chocobo en vivo? Sí, pero no hoy, porque si no todos van a mandar Chucú y que un juego que elijo el Rujo. Sí, no, hoy no hoy, pero sí lo podemos elegir. El viernes podríamos. Podríamos. Para ahí. Uy, el viernes tenemos demasiadas cosas. Sí, sí. Como siempre. Bueno, también. Están demasiado propositivos. Sí. Me gusta, por un lado. Sí, por otro, hay que seguir. Pero por otro, me da mucho sospecha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no va a valorar un caraco? Sí, porque van a ser como las enfermedades del señor Verano, que quieren pasar todas al mismo tiempo. Sí, por eso. No termina pasando ninguna. Es verdad, es verdad. Ese es el gran problema que tenemos con Joaco. Tenemos muchas ideas y todas, tratamos de concretarlas todas al mismo tiempo. Y la ejecución, no, si no hagan más de una cosa al mismo tiempo, al menos dos. No, yo puedo hacer muchas al mismo tiempo. Igual después ordenamos y después volvemos, semana que viene. Bueno, yo semana que viene no estoy la otra. Uy, encima la semana que viene no está, así que me promete cosas y no me dejas sola. Bueno, pero te dejo ideas. Me cebaste el mate. Calentaste el agua y no cebaste el mate. Es verdad. Es verdad. Qué feo, Joaquín. Pero no importa, antes de cerrar este bloque, hay una noticia bastante importante, bastante interesante, que viene de la mano de Netflix y una de nuestras franquicias más favoritas y conocidas y amadas, que es Pokémon. Sí. Se viene un live action. Sí parece. Bomba. De Netflix, ¿no? Total, sí. Hace, qué, a ver, voy a leer literal la hora del tuit. Este tuit es de las 2.07 pm, o sea, hace una hora y media empezó a aparecer. ¿Por qué no lo vi? Sí, porque literalmente una hora y media y acá tenemos un tipo en que lo está diciendo. Bueno, igual lo levantaron de muchos lados. Lo levantaron de otro, o sea, esto es un tipo, pero lo han levantado en distintos portales y pues es como el famoso de noticias en desarrollo. Capaz que fake, capaz que no. Parece que es verdad. Mientras vos hablas y estás tirando esto, perfecto, yo estoy buscando a ver qué hace este tipo, porque parece que es un tipo, un filtrador, pero está levantado desde varios lugares, ya se sabía que había algo de esto en desarrollo. Se habría confirmado, no te sé el énfasis en el condicional, se habría confirmado una serie live action de Pokémon, de la parte de Netflix, y la historia estaría centrada en Red. Ok. Yendo por el... Fachero. Fachero Red. De Pokémon. El mejor personaje. Si ustedes solo vieron el anime y no conocen nada del mundo de Pokémon en videojuegos, Pokémon inicia sus caminos en el videojuego justamente con el protagonista que era Red, porque era Pokémon Red. Sí, sí, literal. O sea, es Ash, lo que conocen como Ash Ketchup. Después lo transformaron en Ash Ketchup, claro. Después de Paleta, porque Red también es de Paleta. Claro, y Ketchup es, el Ketchup es rojo. Es rojo, exactamente. Y la gorra es roja. Ya está, tenía todo sentido, era re fácil. Es la gorra de Ash con otros colores y qué sé yo. Lo más importante, si quieren conocer un poco más de Red, les recomiendo Pokémon Origins que es una ova que salió de unos seis, siete, ocho, no me acuerdo, creo que ocho capítulos en donde van a ver a uno que es igual a Gary, pero no es Gary, es Green, porque también era el otro, después teníamos a Blue, que era la... ¿Blue era la pibita? La pibita. O Green era la pibita y Blue... No, Blue es el que se parece a Gary, Green es la pibita. ¿Sí? Ahí está, sí, sí. ¿No era de dos colitas? No, tiene dos colitas, una sola tiene, una sola. Creo que Blue es el pibe. Ok, bueno. Bueno, no me acuerdo. Yo ya estoy vieja. Cuestión que, si quieren conocer más de Red ahí, y además, una de las mejores peleas que tiene Pokémon en su haber y en su historia es en Heart, Gold, Soul, Silver, que son los remakes para Nintendo DS de Gold y Silver, en donde después de todo el postgame podemos ir a pelear la Red a la punta de una montaña y tiene todos Pokémon desde nivel 88 hasta nivel 100. Te hace pelota. Te hace pelota. Pero es una gran pelea con un gran tema de pelea. Que tiene una adaptación, a ver, eso para mí está un poco adaptado en la serie, justamente hay una parte donde van y hay una montaña y todos son Pokémon de fuego, de Magma específicamente, y hay una pelea y a mí siempre me hizo acordar a eso, pero no sé si porque yo soy una loca psicótica. No, y está bien porque además se centraba en Charizard y el Charizard de Red es uno de los Charizard más conocidos, además del de Ash. Claro, entonces a mí siempre me hizo acordar a eso, no sé si hubo ahí un guiño o fue una simple casualidad. Pero bueno, si se viene live action de esto y es como Detective Pikachu y se ve como Detective Pikachu, yo estoy, ya fue. Ahí va. Acá nos dijeron sí, Griner a la nena, Blue es el novio de Red y también Blue es de las pistas de Blue. Qué gracioso. Pistas de Blue, pistas de Blue. Qué buena que era pistas de Blue. Serión. Gran serie. El otro día me hicieron acordar en el stream de La Isla Gola Gola. ¿Te acordás de La Isla Gola Gola? ¿Gola Gola? Gola Gola. No. Uh, ahora te lo voy a mostrar. Ok. Bueno, nosotros vamos a ir un temito de una tanda, las recordamos 1140419660. Nos tienen que mandar cuál es el mejor transporte en videojuegos y por qué, ya sea Roach, porque tu caballo favorito o cualquier moto de cualquier videojuego. Solamente vos tenés la definición. Nosotros nos vamos a ir un temito de una tanda y ya seguimos con más Malditos Nerds. Estas son las noticias del día. Así es, porque aparte de las cositas que les estuvimos contando en el primer bloque como curiosidades de las redes sociales, también hay noticias un poco más sustanciales. También hay algunas sacadas de las redes sociales, como la que les voy a contar a continuación. Juego, ¿pudiste ver la peli de Borderlands? No, quiero contar algo. Uy, a ver. Tengo algo para contar. Uy, a ver. Ayer la iba a ir a ver. ¿Y qué pasó? Quedé con dos amigos, dijimos, che, qué buen plan ir a ver una peli de mierda y comer un poquito de pochoclo. Sí, pero sí, te entiendo el mood. Sí, 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 es ese mood. Estábamos llegando tarde, porque a un amigo le llegó tarde un paquete de los libres mercados, y nada, no fuimos. Pero claro, yendo es tipo, bueno, pará, priorizamos comer unas milanesas con arroz o priorizamos ir al cine. Y comimos las milanesas. Y comieron las milanesas con arroz y entonces el plan del cine murió. Entonces el plan de Borderlands murió. Bueno, yo tengo el mismo plan. Tengo ganas de ir a ver Borderlands en esa situación de quiero ir a sentarme a la función de trasnoche. Eso. La función de trasnoche con un montón de drogadictos. Comiendo pochoclo. Que se cagan de risa, la pasan bien. Y vos en esa, viste, que vas, te sentás y mirás la peli y demás. De pronto venís y le pones un 10 a Borderlands en la cara de Nico. Claro, le digo a Nico, la verdad que es un 10. Fue un peliculón. Kevin Hart, God. Kevin Hart, el mejor actor de los últimos 25 años de Hollywood. Bueno, vamos a hablar un poco de la peli de Borderlands en este caso, porque sigue dando que hablar. Más que nada también porque cuando una película se estrena, obviamente lo que sucede es no solamente los puntajes, sino también el box office, es decir, la taquilla. ¿Qué sucede el primer fin de semana? Que suele ser clave para este tipo de lanzamientos pensados para el cine, para el pochoclo y sobre todo para que la gente vaya a verlo los primeros días de estreno. Muchas películas funcionan mejor a la larga con el boca en boca y le ha pasado y ha habido películas increíbles. Historias de redención. Claro, o que han tenido, por ejemplo, el famoso, bueno, la dejamos una semana más en cine. Bueno, la dejamos otra semana más en cine porque de repente explotan las vistas porque las personas del boca en boca van a ir a verlo. A veces algunas que están pensadas a tener, por ejemplo, un presupuesto de 30 millones de dólares en lo que es publicidad, que es bastante bajo igual para borderland, siento, en algún punto siento que está bastante bajo. Me gustaría saber cuál es el presupuesto total de la película. ¿Ciento...? ¿Ah, está? ¿Veinte? Sí, los presupuestos de peli siempre están. Ok. Los de videojuegos son los que no tienen obligación de publicarse, por eso no se saben, los de películas son obligatorios de publicarlos. ¿Ciento 20 totales? No me acuerdo bien, creo que 130 millones de presupuesto, 30 millones aparte para publicidad. Ah, aparte. Aparte, la publicidad siempre se cotiza aparte. Ibas a decir recién, si querés, me vas a tirar el dato donde me gusta. Si querés lo podés buscar en Wikipedia, además está el costo total de la película. Bien, bien, bien. Para que uno también entienda cómo vienen las recaudaciones, porque justamente las recaudaciones es un poco para demostrar si la película viene mal o viene bien. En este caso, la película de Borderlands en su primer fin de semana, más o menos, unos 8 millones. Es re poco. Unos 8 millones, pero después se le sumaron, o sea, 8 millones en Estados Unidos y Canadá. Sí. Después unos 7 millones a nivel global. Y dando un total de, más o menos, 16 millones. 16 millones. 16 millones de recaudación para el primer fin de semana para Borderlands. Apenita la mitad más del presupuesto de marketing. Sí, medio flojo. Bueno, esto desenca, más allá de que puede ser anecdótico desde el lado numérico, para conocer un poco por qué la gente no está interesada en Bird Borderlands, o sí o no, también dio a lugar a que el CEO de Shearbox dé alguna que otra opinión al respecto. ¿Qué tiene para decir? Uy, tiene algo muy bueno para decir. Para mí, para mí, metió un tuitazo. Recordemos que es un tipo que está fuertemente denunciado por abuso laboral. Sí. Pero, ¿cuál fue un tuitazo? Tipo, encerrar a sus, encerrar, otro de los que encierran personas en su... Otro cierra puertas. Otro cierra puertas. Sí, Shearbox no tiene la mejor... No, no, para nada. No, 115 en producción y 30 en publicidad. Muy bien, 115 era. No me acuerdo si era eso. Bueno, Randy Pitchfork, a pesar de ser quien es, metió, para mí metió un poquito un tuitazo con esto. Bueno, igual lo vas a determinar. Sí, sí, sí. Les voy a hacer la traducción en vivo, así que por ahí hay algún que otro error, pero dice, o sea, lo que ustedes me están diciendo es que te gusta más lo que hacemos nosotros con mis amigos, bueno, sus amigos esclavizados, con mis amigos, Borderlands, los videojuegos, incluso más que lo que hace uno de los cast más grandes e increíbles en un set de filmación en el planeta Tierra. Sí. Ok, estoy muy halagado, estamos trabajando muy duro para lo que se viene prontamente. O sea, tiró la de humo, dijo esto no funcionó, fue un desastre, vamos a meter un teaser para Borderlands 4. Claro, y él dijo, o sea, que a vos te gusta más lo que hacemos nosotros con un par de amigos en lugar de este presupuesto millonario con un montón de estrellas como, por ejemplo, Jamie Lee Curtis, obviamente, y Cate Blanchett, y Kevin Hart, y obviamente Jack Black, te gusta más lo que hacemos nosotros con mis amigos esclavizados en una habitación que eso. Metió un poco un tuitazo ahí, porque para mí fue con altura, el problema es que viene Randy Pitchford. A ver, él también perdió plata con la peli. Sí. O sea, a Gearbox también le va mal. Él ensucia su franquicia, él ensucia su franquicia de alguna manera con esto. Para mí... Para mí igual no le afecta tanto en videojuegos, ¿no? No, 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 no le afecta y no solo eso, sino que es hasta... Alagador. Sí, medio como muy atado al lore de Borderlands. Es como que, digo, nadie esperaba que esto funcione. Es una de las películas, es una paja, porque es una de las películas que cae después de que Fallout hiciera bien las cosas, de que The Last of Us hiciera muy bien las cosas. Ven que es otro formato. Pero después viene esto y decís, ¿hacía falta todo este elenco? ¿O realmente vos ya sabías de entrada que la película no iba a funcionar? Entonces metiste en este elenco. El Twitter de Randy Pitchford dice, y sí, bueno, que siga el baile. Que siga el baile. Borderlands 4 se viene y ustedes lo van a estar esperando. Sí, igual es cierto que decir que le puede ensuciar la franquicia es bastante exagerado, porque por ejemplo tenemos el ejemplo de Resident Evil, que las películas jamás ensuciaron la franquicia de videojuegos. Al contrario, la enaltecieron. Y perdón, estás hablando de unas películas. Yo amo las películas de Resident Evil. Yo también. Son me into pleasure. Menos la última, que es completamente inentendible. No, la última es para... Es pésima. La última ni idea. Está mal editada, ¿entendés? Sí, la última sin ganas. La última no tiene ganas. Si me decís que hay un vaso de Starbucks por ahí dando vueltas... Te la creo. ...de la estrella. Total. Un vaso de la estrella por ahí dando vueltas, te creo. Te creo, totalmente. Así que, noticia de último momento. La persona horrible que te cae mal metió un tuitazo, como dice Zona, acá en el chat. Así que Randy Pitchfork dio un poquito de opinión al respecto. Está bien, es lo que hay que hacer. Ya está. Está bien. Otra cosa, Mariposa, y que salga a Bordelands 4. Que la verdad que Bordelands 3 estuvo bárbaro, así que bien. Se ha caído a Bordelands 3, pero no importa. No, está bien. Está bien. Tampoco está tan mal. No, no está tan mal. No es mejor que el 2 ni a palos, pero está muy bien. Y Tiny Tina Wonderland tampoco está mal. Es un juegazo. Para mí me gusta bastante. Es un juegazo. Me parece un conceptazo. Pero bueno, si se reemos, dejemos de hablar de Bordelands. Es verdad, Homero. Te pido perdón, me voy a tomar un mate y le voy a dar paso a Joaco para hablar de One Piece, de un proyecto nuevo, que es el de Wit, este remake de One Piece, que a mí me parece que se ve increíble. Sí. Me tuve un debate con Noxy que me dijo, se ve medio normie. Bueno, tiene un poco de razón. Puede ser. A ver, ¿por qué decimos se ve? Porque ya hay imágenes oficiales del remake de One Piece. Entonces, estuve investigando un poquito. Parece que hubo una directiva de Ichiro Oda, que es el creador original de Resident Evil, en donde Oda dijo... De Resident Evil. Dije Resident Evil. ¡Ew! Se me cayó en los abrigulares. ¡Ew! Ichiro Oda, el creador de Resident Evil. Tengo una columnaza o una gran, gran consigna. ¿Qué creador de una cosa que nada que ver haría tal juego? Shinji Bikamiya. Es el gran creador de Oda. Y Ichiro Oda, el de Resident Evil. ¿Cómo quedaría eso? Pero me causó mucha gracia porque te salió tan natural, que hubo un momento donde yo dudé. Dije, ¿cuál? Ayer estaba con una amiga en casa y le estaba hablando de que iba a comer milanesas con puré a la noche. Es muy extraño lo de las milanesas con arroz y puré. Bueno, y de pronto agarra y me dice, no, sí, vos hoy que vas a comer medialunas con puré. Y tuve la misma reacción que vos, porque estaba pensando en medialunas. Sí, además como venía, viste, como venía muy orgánico. Entonces hubo un momento en mi cerebro dijo, ¿lo dijo? Pero me está llorando de la risa. Bueno, vamos de vuelta. Entonces, estuve investigando un poco y parece que Oda, el creador de One Piece, les dijo, hola, les dijo, che, ustedes podrían como seguir más su estilo, ¿no? No hace falta que copien exactamente. Y yo creo que es un poco lo que hizo Weed Studio, también con su director, que ahora se me fue el nombre, pero es el mismo que dirigió la temporada 2 y la temporada 3 de Shingeki no Kyojin. No recuerdo el nombre, me olvidé. Matsuhiro o algo, se me fue. Sí, alguno. Pero antes de que pase a manos de mapa. Así que hay confianza. Hay confianza por dos cosas. Uno, a mí no me parece que esté tan mal lo que las imágenes, no sé si las tenemos a mano. Estaban por ahí por el tuit. También es muy poco lo que vimos. Es verdad que va a ser algo más conceptual. Los diseños base están. Le cambiaron bastante lo que es la dirección artística. Yo no sé si esto se va a ver así animado o estos son conceptos. Vamos a ver qué onda. Pero va a ser más corto. Entonces, van a agarrar algo que es verdad, hoy en día es un poco complicado. Yo no quiero decir muy complicado, pero es un poco complicado empezar a ver One Piece. Hay un formato más viejo, no está tan remasterizado. Ahora está increíble One Piece. Ahora sí. Ahora sí, pero tenés que saltearte unos baches de unos cuantos años de dificultad. Empezar a verlo es empezar a ver anime del 98. Corta. Y que tenés unos remakes que te intentan contar los primeros arcos de una forma muy resumida. Entonces no lo recomiendo, porque te perdés muchos detalles. Esto me encanta. Si el anime se ve así, a mí me va a encantar. No, a mí me va a encantar. Yo estoy full... Entiendo a Noxi y entiendo al fan a Férrimo que automáticamente lo choca. Ahora, esto no es para el fan a Férrimo de One Piece. No. A menos que tengas ganas de revivir todo esto y de ver a tus personajes favoritos y a tu tripulación favorita en otro estilo y de otra forma. Pero yo creo que esto está más apuntado para quienes quieren empezar a ver One Piece de una forma diferente. Y para ver también qué puede llegar a hacer With Studio con algo que fue toda la vida de Toy Animation y de las manos de Ichiro Oda. Así que yo tengo ganas de ver qué hacen, porque la historia no la van a tocar. Y la historia de One Piece está buenísima, es lo que más nos importa. Yo estoy adentro. Yo también. Lo dice Yark, dice, no es complicado, la gente es vaga, me voy a incluir en el equipo vago. Me da hoy en día, siendo una persona que juega RPGs. Sí, sí, de 85.000 horas. Siendo una persona vaga para ver ciertas series longevas, no tantas, pero algunas longevas me cuestan, a mí me atrae. Yo no hablaba de tener que ver mil y pico de capítulos. No. Hablaba de tener que empezar, que ya es una decisión importante para tomar. Algo que ya sabés que es de hace ciertos años. Sí, sí, hace mucho tiempo. Y además tenés ejemplos como los de Naruto y eso, que tienen unas ciertas versiones redactadas. Porque también, y digo ciertas porque en ese momento el anime se veía en aspect ratio de 2.3. O sea, tele cuadrada. Oye, eso no lo podés estirar. No. Porque hay un montón de bordes que no están dibujados. Entonces no es que lo destiras a 16.9 y chao. Y también por ahí a veces lo difícil de ver ciertos animes viejos, que a mí no me cuesta, porque yo crecí viendo esos animes, pero entiendo para una persona de menos años, que te cuesta porque hay otro concepto del anime, ¿me entendés? Hay otros tiempos, otros ritmos, otras estructuras, otro tipo de arquetipos de personajes. Entonces es un poco difícil a veces desde el lado más conceptual y más lo que significa ver ese anime, no tanto la animación. A mí me pasa, por haber crecido viendo anime de los 90, que banco un montón, pero cuesta. No, y el anime semanal de mil capítulos no es para todos, totalmente. Yo creo que One Piece llega para subsanar un poco eso. Sí, a mí me gusta mucho cómo se ve conceptualmente. Sí, se ve perfecto. Igual, sí, lo que veo, lo que vengo viendo de la temporada actual que está surgiendo de One Piece, a nivel animación, como artista, te lo digo, es increíble, no tiene sentido lo que están haciendo. No tiene sentido lo que están haciendo. Está buenísimo que lo analicemos un día. Cada 15 capítulos hay, sí, lo traemos a Noxie, cada 15 capítulos hay un despliegue de plata, pero es tipo llenes escupidos. Te pega la plata en la cara, de repente. Literal, literal, mucha guita metida. Eso está hablando también de que One Piece está en uno de sus mejores momentos. Sí. Y que de a poquito nos vamos perfilando hacia el final. Me parece muy correcto. Así que estos proyectos son sumamente naturales. Y recuerden, chicos, el One Piece son los amigos que hicimos en el camino. Exactamente. Pero ahora vamos a cambiar de tema medio radical. Nos vamos a ir al terror, en realidad al horror, al horror bien clásico. Nos vamos a ir a 78, nos vamos a ir a Halloween. Epa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Recordás el juego Devil Dead? Que salió y dejó de tener contenido muy rápidamente, pero que estaba bueno. Lo jugué, no sé si fue en pandemia, creo que en el YouTube de Malditos Nerds hasta llegué a jugarlo en vivo. El Evil Dead The Game, básicamente. O con Flor. No me acuerdo. Las noches de terror que hacíamos. Yo creo que habrá sido en Trovo con Flor, tal vez, alguno de esos. ¿Te acordás? ¿Te acordás de esas noches de terror? Puede que haya sido uno de esos. El buen Trobardo. El buen Trobardo. El buen Trobardo. Que en paz de cáncer. Era un Dead by Daylight con un mapa más grande y objetivos más variados. No estaba mal. No estaba mal. Conceptualmente estaba muy bien. Sí. Y a nivel jugabilidad, el juego funcionaba bastante interesante. O sea, estaba bueno el juego Devil Dead. No era un mal juego, no era un mal concepto y no era una mala premisa en cómo incorporaba a los personajes de Evil Dead con habilidades, con poderes. Era John Carpenter The Game. Sí. Porque había todas las versiones de las distintas Evil Deds y todos tenían skills distintas. Exacto. Es un muy buen título dentro de todo. Lo regalaron en Epic, pero lo que pasó es que dejaron de sacarle contenido y dijeron, bueno, el título murió ahí. Yo voy a tomar un mate. Ruido de mate. Pausa dramática. ¿Por qué? Porque ahora les voy a contar del nuevo proyecto de la gente. Les leo el nombre porque siempre me olvido del estudio que es Boss Team Games, que fueron los desarrolladores, obviamente, de Evil Dead. Ahora están trabajando en no solo uno, sino que dos títulos de Halloween. Y uno de ellos tiene a John Carpenter con ellos, trabajando. O sea, eso es lo... ¿Van a relanzar Evil Dead? No, van a relanzar... Bueno, sí, pero versión Halloween. Claro, claro. Con Mark, con Mike Myers. Sí, sí, sí. Es muy probable. Igual hay un título dando vueltas, creo, de Halloween unisométrico, ¿no? No sé. Halloween no era de Friday. No, de Friday the 13, elisométrico que hay. Porque siempre me lo confundo. Estaba por preguntar, ¿Friday the 13 es la de Jason? No. ¿El asesino es Jason? Sí. ¿En viernes 13? Sí. ¿Y el asesino de Halloween? Lucas Robledo revolcándose en su tumba. Lucas Robledo, por favor, si estás por ahí, sacanos de acá. El mate da dislexia, tal cual. El mate da la pálida. Ayer me agarró, fue terrible. Terrible. Escuche una cosa, pará. Friday the 13, Jason. ¿Y en Halloween, cómo se llama el asesino? Mike Myers. ¿Ah, Mike Myers? Ajá. Ah, pensé que no se era el nombre del actor. Listo. Ya está. Otra cosa. Bien. Juego de Halloween. Mismo estilo. Single player. Lo voy a matar. Sacamos de acá. Joaco, acabas de sacar la plaqueta de maldito nerd. ¿Cómo se llama el que le hace la voz a Shrek? Sí, pero no. ¿Viste? ¿Viste? Ah, ah. Pero no es la misma persona que Michael Myers, Joaco. No me importa. Es Mike Myers también. Pero. Shrek. Uh, renuncia, señor vetado. Dicen, no. Vetadísimo. Voy a sacar a Joaco de esta. Tuqui, los traigo de regreso. Vamos a hablar de Halloween. ¿Por qué? Película icónica del 78 con Michael Myers como el asesino. El señor de la máscara con la película que la lanza Jamie Lee Curtis como actriz de renombre. Y la lanza ella como heroína, por supuesto. Y después, obviamente, continúa su legado por siempre porque sigue haciendo cosas increíbles. Pero esa película se convirtió en uno de los íconos de lo que tiene que ver con el horror y el terror, más que nada, en el mundo del cine. Ahora va a tener un nuevo videojuego, dos en este caso. Uno de ellos que me parece como lo más interesante para charlarlo porque tenemos declaraciones de, obviamente, John Carpenter. Que él es muy fanático de los videojuegos, es una persona muy gamer. Y él está muy contento de poder traer de regreso a Michael Myers de una manera diferente. En este caso, con un videojuego. Y él igual dice, espero que los asuste un montón. Es como, igual lo dice en una frase muy en inglés que por ahí es un poco difícil de traducir, que es, scare you silly. Ah, scare you silly, sí. No sé cómo sería la traducción. No, no tiene. Es una phrase al verbo. Sí, sí, no, no hay chance que podamos traducir eso. Sí, habría que hacer una localización muy particular. Pero la idea es traerlo de regreso a Michael Myers, pero con el trabajo de John Carpenter por medio. También habló el CEO de Boss Team Games, que es Steve Harris, y dijo, todos estamos muy contentos porque somos muy fanáticos del terror. Obviamente somos muy fanáticos de Halloween, que tiene un lugar especial en nuestros corazones por haber sido de las primeras películas que vimos la mayoría de nosotros. Y trabajar con personajes tan icónicos como Michael Myers. Y por supuesto, construir esto de la mano de John Carpenter es un sueño hecho realidad. Lo cual a mí me parece muy bien porque que John Carpenter se involucre quiere decir que va a tener una vuelta de rosca. O al menos, por lo menos, va a ser un poquito, va a tener una, algo, algo, ¿viste? No va a ser un simple juego, algo va a tener. Por ahí después se cae a pedazos, porque puede pasar. Pero a nivel publicitario me sirve un montón. Si no me lo hacen live service, si no me lo hacen multiplayer, y otra vez intentar imitar a Dead by Daylight, que sigue siendo un misterio, ¿por qué le va también a ese juego? ¿Por qué le va también? Nadie lo entiende. Pero bueno. Nada, vamos a ver. Veremos qué pasa. Un grande Shrek. Sí, así que acá te lo hicieron. Mike Myers, Shrek. Sí, sí, sí. Bueno, hasta que yo le podés decir a Michael Myers, le podés decir Mike Myers. Perdón, no estuvo tan mal en mi pensamiento. No estuvo tan mal. Podría haber sido peor. Así que, ya lo entendieron, la voz de Shrek es Michael Myers. No es el caro. Pero no es Michael Myers. No es el Michael Myers que vos estás pensando. Exactamente. Ahora voy a contarles de otra cosa, que esto ya se corrigió, porque yo entré recién a ver y ya no está la misma leyenda. Entonces, es decir, hubo un momento de psicosis colectiva donde todos vieron algo o a alguno se le escapó. Pifiar. Puede decir que hubo un tecleadito de más. O un copy paste de un documento que capaz arriba decía publicar el 13 de agosto y el de abajo publicar el 16 después del anuncio y se equivocó cuando copy pegó. Así que vamos a hablar de Red Dead Redemption, porque la versión, obviamente, Red Dead Redemption PlayStation 1, que está disponible en Play, apareció con un copy diferente en su descripción, porque hay una parte que si vos vas a comprar, tenés ahí para ponerlo en el carrito, tenés las descripciones y demás. Hay una parte que dice Game and Legal Info. Es decir, información legal e información del juego. Y es como una especie de resumen del juego, pero medio como escrito para chamuyo. No es que te dice, bueno, este juego se trata de esto, sino es más de, bueno, el icónico juego lanzado en tal momento. Ah, fue ahí que estaba la descripción esta. Ah, claro. Exactamente. En esa parte donde dice, bueno, te hace una descripción del juego y obviamente siempre te trae a relucir, que si es la edición de Game of the Year, si ganó algunos premios. Es como la parte donde se le tira un poco de flores al juego siempre para que vos, cuando lo leas, digas, uy, suena interesante. Ahí, al inicio de todo, había una oración que decía lo siguiente, experimentá este, épico western, en las aventuras que redefinieron a una generación, ahora también disponible en PC por primera vez. Ahí está. Yo te digo exactamente lo que pasó. Alguien se equivocó, el copy del lugar. Yo te digo exactamente lo que pasó. No es lo que dije antes. Es que en un documento estaba copy para PlayStation o para esta store, esto fue en PlayStation. En un documento de Google decía copy PlayStation, copy PC. Copy PlayStation en italia casi en negrita y el copy. Y abajo decía copy Epic Game Store o Steam y estaba ese copy. Se equivocaron. Hubo uno que metió la pata. ¿Quién no pifió en un copy PlayStation una vez? Yo pifí. Esto ya se había filtrado. Ya se había filtrado. En una descripción de una web que entraron por el código de la página. Exactamente. Y decía eso mismo. Decía eso mismo. Decía como que, o sea, esta información de que Red Dead Redemption viene a PC, el uno obviamente, ya se ha hablado bastante y se ha comentado como que se líquió. Esto suma un poquito a esa psicosis colectiva. Ahora, si entras, ya no lo dice. Yo ya entré, me fijé, no lo dice. Pero levantaron el teléfono a los cinco minutos y quedaron. Pero, uff, llamaron y prendieron. Despían a esa persona que se equivocó de copy y cámbialo. Exactamente. Así que ahora ya se actualizó. Esto no lo dice más, pero había una información en la página oficial de PlayStation que decía ahora disponible en PC. Bien. Si llega o no llega en PC lo sabremos más adelante. Todo indica que sí. El mejor y el único Red Dead Redemption que importa va a estar en PC finalmente. Bien ahí. ¿Cómo les gusta barrer en este programa Red Dead Redemption 2? La verdad que no se puede trabajar con esta gente. No sé por qué, es un juegazo. Es un juegazo. No. Es lo mismo que el uno, mejorado. No. Corta. El uno no es un embole. Uy. El dos tampoco es un embole. Es lo único que voy a decir cada cinco. Juega el uno. Si sale para PC juega un buen juego. Va a haber un comando de voz, va a haber un comando en pantalla y cada tanto va a aparecer abajo un disclaimer que dice, disclaimer, no apoyamos las opiniones de Joaquín Prere y Nicolás Rávago. Cada dos segundos va a aparecer. Tienes que poner, bueno, bueno. Cada vez que se le achican las pelotas a los caballos. Un contador. Un contador y un audio que dispare algo guardiando a Joaquín. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Gracias. Estoy, estoy. Así que ese stream sale una realidad. Si quieren la versión políticamente correcta les voy a decir que no es mi tipo de juego. Si quieren la versión real les voy a decir que ese juego es una mierda. Pero bueno, no importa. Vamos a dejarlo ahí. Perfecto. Clipe en eso. Pipis, vamos a ir a un temito y una tanda. Después seguimos con más Malditos Nars. Tenemos palabra clave. Tenemos un piso sobre algo increíble que sucedió. No les voy a decir qué, pero es algo donde nosotros vamos a charlar un montón. Y después seguramente un poquito de Doom. Vamos a jugar Doom. Sí, vamos a jugar Doom. Vamos a jugar Doom. Evolución. Vorterix. Estamos donde vos querés. Malditos Nars. Lunes a viernes de 15 a 17. Por Vorterix. Es día de Aluna y Joaco Freire. El burro por delante. Sí, sí. No pasa nada. Entonces. No, pero si te hablas en tercera persona podés decir lo que quieras. Sí. No lo decís yo y Joaco. Yo soy el Diego en este momento. De Aluna y en tercera persona. Entonces dije, bueno, entre todas las cosas que tenemos para hacer, que me había olvidado e incluso que también lo que había traído Joaco. Me había olvidado. Hay muchas cosas. Demasiado. Sí. Yo estoy renegando con este piso hace como una semana. Una semana. Por favor, déjeme hablar de esto. Bueno, te voy a dejar hablar de esto. Entonces yo te voy a contar algo antes bastante interesante para que charlemos porque. Quiero, quiero, quiero. Yo se lo iba a contar a Lu y a Ra, pero no me iban a entender de la misma manera que vos. Eso porque soy un enfermo de Final Fantasy igual que vos. Yo soy un imbécil como yo. Entonces, como somos dos fanáticos de Final Fantasy, qué mejor que hablar de algo que sucedió hace seis meses en realidad. Sí. Pero que tomó fuerza en las redes sociales un poco el fin de semana. Puedo empezar diciendo que para mí esto es humo. Ah, para mí también. Esto es recontra humo. Para mí esto es humo, pero yo quiero que lo debatamos acá entre vos y yo y el chat porque yo quiero que veamos ahora un link de Reddit que les traje de un posteo de la Steam Deck, un posteo en uno de los foros de Reddit de Steam Deck, el foro oficial, en uno de los posteos alguien hace seis meses preguntó, che, se me cambió la resolución de pantalla de Final Fantasy Crisis Core Reunion, no sé qué onda, qué sé yo, tengo este problema. Tuki le sacó una foto a la, ¿qué haces con la Steam Deck? Él saca una foto. Yo tuve el mismo problema. ¿Tuviste el mismo problema? Yo bajé el Crisis Core Reunion y un problema de resolución hacía que me andase a 10 FPS. Claro. Así que entiendo a la persona que fue a postear esto a Reddit. Exactamente. Muy bien. Pero, 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 pero tiene, lógico, hasta ahora todo muy normal, una persona en Reddit posteando un problema respecto a la Steam Deck de, che, me cambié la resolución, qué onda, qué hago con esto, pero eso no es lo único que sucedió. Hola, Brody, tengo este problema. Tengo este problema. ¿Qué hacemos? Tuki le sacó una foto. ¿Vieron cuando vas a Marketplace y buscás productos y te encontrás que alguien está vendiendo una tele y de repente sacó una foto y en el reflejo está desnuda esa persona? Estaba por decir que capaz tenía cara, pero no, no, que esté desnuda. Está desnuda. Todo mucho mejor. Mucho mejor. He visto más de los que me gustaría. Y también sucedió, no sé si recuerdan, cuando hubo el famoso leak de este juego que se viene de Hideo Kojima, el supuesto Overdose, un supuesto medio como teaser barra intro de Overdose que está grabado de una, por ejemplo, una Steam Deck con un celular y cuando termina hay un hombre desnudo grabando eso. Es de fantástico. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, esto es un poquito de lo mismo, pero no tanto. Mati, si podemos hacerle clic a la foto y tenemos que hacer mucho zoom, porque hay que explicarla de la siguiente manera. Uno leía la palabra lolas para referirse a los pechos hace muchísimo tiempo. Sí. Estoy riendo, gigiando internamente. En la foto, en un momento, abajo se ve una carita. No es esa carita de arriba. No, abajo, bajamos la carita. No, es en el final del reflejo, ahí abajo, a la izquierda, eso. Hay una carita. Hay una carita. ¿Qué? Si usted está viendo esto en su casa, dice, no entiendo nada. ¿Qué me estás hablando, flaco? No hay chance, no. Bueno, escúchenme. Si ustedes lo agarran y lo ven en su celular, yo recomiendo que le vayan a bucoclearlo esto William Dafoe Final Fantasy y lo ven en su celular, porque en el teléfono, ¿viste lo que decís? Cuando te pones a mirarlo así, algo hay. Bueno. Es humo, es humo, es humo, es humo. En esta foto. ¿Qué va a parecer? Mirá si William Dafoe va a sacar una foto. A una Steam Deck de Final Fantasy 17 Reunion y va a ir a Reddit a preguntar. Me parece muy tirado. Para, porque además uno podría decir, bueno, es un fotomontaje, justo es un póster de William Dafoe. No, pero hay una manita, está la manito con el teléfono así. Bueno. Si es real, es fascinante, fascinante y la enseñanza es, no sabes a quién tenés del otro lado en Reddit. Acá dicen, está muy joven. No, no, es por el reflejo, por eso no se le ven tantas arrugas. Es como cuando estás jugando Animal Crossing y de repente se apaga la pantalla porque está cargando algo y ves tu papada y la miseria de tu vida o una cosa así. Qué feo soy. Ahora, la pregunta es, todo el mundo, esto pasó hace seis meses, pero en el post de Reddit muchas personas le preguntaron, che, qué idea, pero vos sos William Dafoe. ¿Y contestó? Nunca contestó. Yo encontré en Twitter al que le preguntó, al primero que le pregunta, que es el que le dice, a ver, esto fue hace seis meses, entonces es el primero que le da la solución y después vuelve al post y le dice, che, 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 ¿viste que yo te ayudé? Bueno, tengo una duda. ¿Vos sos William Dafoe? Nunca contestó. No sé, si esto es alguien que, si esto está editado, es un tuitazo. O en este caso un reeditazo. El de arriba a la derecha es el usuario, sí, sí, exactamente, el de arriba a la derecha es el usuario, pero es la foto del usuario, no es la, no es, no tiene, o sea, tiene la foto del usuario, pero no tiene nombre. Imposible de encontrar. Claro, no lo podés rastrear. El tema es que el debate es, ¿es William Dafoe o is not William Dafoe? Yo voy a decir que, ya todo acá dicen, he editado, no. Además, igual cuál fue la gracia de editarlo, no sé, pero estuvo. Todo bien. Ni idea, ni idea. ¿Sabés qué? Tuiteriando un poquito más, me di cuenta que en el mismo tweet, en el posteo que vos pasás, de Reddit que estaba en Twitter, muchos abajo decían, che, esto debe ser una oda o un chiste, a un montón de GIFs que hay en las redes sociales de esta plataforma, que ahora se me fue, creo que es GIF, algo así. GIF Hub. GIF. Me suena como GIF DUL o algo así. Sí, una de esas. Bueno, tipo Image Gur, viste, bueno, pero de GIFs, y hay muchos, muchos clips de Final Fantasy con la cara de William Dafoe editada. ¿Por qué? No sabemos. Hubo un momento donde se hizo boom, editarle a William Dafoe a todo, a las caras de William Dafoe, a las cosas, y hay muchos de Final Fantasy. Ni idea cuál es el tema del fandom de Final Fantasy con William Dafoe, pero yo te encontraré contrarre adentro, porque William Dafoe lo amo con todo mi ser. Sí, sí, además si me dice que juega Final Fantasy. Me mato. No me quedan más opciones. Solo tendré que matarme. Solo tendré que matarme, ya no me queda otra. Pero, en base a esto, te traje algunas personas, algunos que tal vez conozca, y otras que no, respecto a fanáticos de Final Fantasy. Hay un montón. Hay un montón. Traje solamente tres, primero porque teníamos muchas cosas para no extendernos y yo hablo demasiado, jugo demasiado, y somos dos personas que hablan demasiado, y aparte, porque estamos hablando de Final Fantasy y nos vamos a extender, y aparte porque hay muchos que son de, por ejemplo, el mundo de la lucha, el mundo de la lucha libre. Ah. El mundo de la WWE, entonces. Yo vi deportistas, deportistas que han comentado, creo que era un equipo, lo hablábamos acá también, un equipo de fútbol americano de college que decía Final Fantasy 7. También, y hay muchos que entran con la intro de One Will A, llegan a pelear, pero eso me parece un contenido que es específicamente de personas que se dedican a esto y son fanáticos de Final Fantasy. En este caso yo te traje actores o cantantes que son fans de Final Fantasy. Sí, después me vas a decir si sabías o no sabías. A ver. El más conocido, porque todos lo conocemos, pero siempre está bueno traerlo. ¿Por qué? Porque lo amo. Es Robert Pattinson. Sí. Cuando fue toda la entrevista para, las entrevistas en realidad, las publicidades, todo el junket de prensa de Batman, en este caso no, esta era de Tenet, pero la de Batman también. Sí, fueron varias veces. Yo me acuerdo la que él habla con... Soy Saldana. Soy Saldana. Soy Kravitz. Eso, que le dice, no, no, Final Fantasy 7 es un juego. Claro que le explica. Bueno, surge de esta entrevista la primera vez, donde le preguntan, ¿cuál es tu videojuego favorito? ¿Cuál es tu juego favorito de todos los tiempos? Sí. Yo quedé embarazada después de mucho arlo de decir eso. Perdón, soy una mujer muy simple. Soy una mujer simple. Instantáneamente embarazada. Sí. Por la arte de magia. Todo apareció. Por el Espíritu Santo. Sí, sí, sí. Céfilo. Todo, el Genova, no sé. Entró la frase y dejó un regalo. Ay, qué lindo que haces en un programa con Joaco. Sí, no, a mí me pasó que me parece muy adorable, me cae muy bien, me parece un tipo muy simpático. Es un bebota, además. Aparte. Sí, bueno, pero igual. O sea, vos sabés que si en algún momento la vida te cruza con Robert Pattinson. Le puedo hablar de Final Fantasy. Vos estás un domingo a la noche terminando de cenar en casa y él te dice, che, ¿y si prendemos la Play? Es demasiado embarazo. It's too much. No, está, pará, ha sido padre recientemente, le mandamos un saludo. Ay, es su mujer. Ojalá juegue en Final Fantasy. Ojalá juegue en Final Fantasy. Ojalá ese niño crezca jugando Final Fantasy. Bueno, después de esta entrevista le hicieron otras preguntas y él está en esta entrevista junto con Zoe Kravitz en todo lo que es la publicidad de Batman y le dice el entrevistador, ¿sí que te gusta Final Fantasy? Y dice, claro, era yo, yo le digo, muy lindo Batman, ¿te gusta Final Fantasy? Y empiezan a hablar del triángulo amoroso de Final Fantasy y él dice que no puede decidir entre las dos porque las ama a las dos por igual. Un tibio. Tío, todos elegimos a Tifa. A Eris. Entonces, a él, entonces, es mi piso, alíjate, es mi piso. Entonces estuvo toda esta entrevista explicándole a ella qué era Final Fantasy 7 y explicándole a Tifa y a Eris y ella con una cara de... Anda a coger, boludo. Una cara de hermano, no tocas el pasto. Sí, sí, sí. Además él le explica, bueno, depende, se llama Eris o Eris, depende de qué versión jugaste. No, no, es un capo, es un capo. Tiene toda la data, tiene toda la data. Es un nerdo. Yo lo banco a muerte, yo soy ese que está explicando en un bar a una piba tipo el lore de Final Fantasy 7, ¿eh? Es un nerdo. Soy yo ese, soy yo ese. Mi gata se llama Eris por ella, Gonzalo, sos lo más. Bueno, entonces estuvo toda una entrevista explicándole esto en base a eso. Uy, spoiler alerta, Eris se muere en Final Fantasy 7 de 1997, chicos, acaban de ver a Zephyrus de emparar a Eris y no sabían, si nunca, si no se habían spoileado eso durante todos estos años, bienvenidos a Maldita. Bienvenidos al spoiler. Ay, Claudia enterrándola, la pucha madre. Bueno, no importa, vamos a salir de esta situación de la siguiente manera. No es la única persona que es fanática de, en este caso, Final Fantasy 7. Te traje una que tal vez no conozcas, esto es más de nicho. A ver, del 7 particularmente además también. Esto es del 7 particularmente. No de Final Fantasy en general. No, esto, sí, de Final Fantasy en general, de los videojuegos en general, de Final Fantasy en general, pero muy de Final Fantasy 7. Ok, ¿y quién es la otra persona? La otra persona es Cristina Scavia. ¿Sabes quién es Cristina Scavia? ¿Te suena? O sea, la vi en el chat, entré al perfil y vi que cantaba. Ajá. Cristina Scavia es una italiana cantante de la Cuna Coil. Si a ustedes les gusta el metal sinfónico, o por lo menos el metal con front women in metal, es decir, mujeres con voces. Entonces, claro, como épica, pero no es tan sinfónico. Nightwish. Exacto. Es como mujeres a la cabeza que son la voz de la banda. En este caso, la Cuna Coil, banda italiana, y ella una de las tanas más divinas de vida y por haber, que por ahí la conozcan porque hizo una reversión de Atul Le Monde con El Colorado, con Mustaine, cuando hace unos añitos, 2014 tal vez quiero decir, salió una nueva versión de Atul Le Monde y él la hizo junto a Cristina Scavia. Por ahí la conocen de ahí. No tenía ni idea. Si les gusta el metal, tal vez la conozcan. Cristina Scavia es fanática de Final Fantasy VII, ha publicado un montón de cosas y fue el evento, al mismo evento que fue Joaco, pero la versión en Londres. ¡No! Fue invitada y acá lo tenemos con... Este es el de enero, en enero fue. Este es el de enero. El último previo de Final Fantasy VII, Rebirth, a medios, influencers y en este caso personalidades antes de que salga. Así que la tenemos con Hamaguchi, Kitase. Y con Kitase, se va a sacar una foto. Sí, tiene más fotos, si querés, podés pasarla. Sí, hay una con la Buster Sword, creo. Sí, con la Buster Sword, si la querés, las podés pasar. Porque tiene ahí con la Buster Sword y también con el arma de Barrett y nada, la mina la pasó increíble. La remera que tiene puesta, ¿sabés qué es? Es una remera de Yoshitaka a mano. Eso te iba a decir. Son todos diseños de a mano. Una camisa, ¿no es? Es una camisa abotonada. De a mano. Es fantasía. Ah, sí, sí, sí. Cristina Scavia y Scavia también. Debe Scaviar, seguro que sí. Correte Mario, tengo una nueva italiana favorita. Así que si les gusta el metal, tal vez la conozcan por ahí. Y la última, esta es una que no te la tenés ni en pedo. A ver. Esta, hay un problemón acá, yo busqué el video, el video se dio de baja de YouTube, entonces no está, solo hay GIF, solo está el GIF de lo que queda y las notas. Son pruebas suficientes. Son pruebas suficientes. Que es Lupita Ñongo. ¿Lupita Ñongo? Es fanática de Final Fantasy, en este caso de Final Fantasy VIII, ella en una entrevista con Jimmy Kimmel, que tenemos solo el GIF y un tuit porque el video se dio de baja, en una entrevista con Jimmy Kimmel, ella le cuenta que la primera vez que llega a Estados Unidos para trabajar como actriz y como meterse en este mundo, no vio mucho, no hizo mucho realmente, no hizo, digamos, turismo ni nada, porque estaba encerrada jugando Final Fantasy VIII. Hermoso. Es una lástima que justo sea el peor sistema de progresión de todos, pero... Uno, uno, creo que este, creo que no sé si no es este tuit que le dice, me encantaría sentarme a hablar del Junction System con Lupita, porque es fanática de Final Fantasy VIII. No sabemos si de los otros Final Fantasy, porque solamente quedó esta entrevista perdida en la nebulosa hasta que Jimmy Kimmel o alguien la vuelva a subir, fue un poco difícil de encontrarla, no la pude encontrar, pero esta vez, ella cuenta, la primera vez que fue a Estados Unidos, como que no, no pudo ver nada porque estuvo encerrada jugando Final Fantasy VIII todo el tiempo. Yo creo que tenés la chance de poder decir, estaba encerrada jugando videojuegos, pero si elegiste decir Final Fantasy VIII es porque te marcó. Sí. Así que por ende, es directamente proporcional a su fanatismo por Final Fantasy. Luego caracteriza a los fans de Final Fantasy que somos insoportables porque nos gusta decir que nos gusta Final Fantasy. O sea, hay un tema, nosotros sabemos que tenemos mal gusto, nosotros sabemos que no son los mejores juegos del mundo. No, son los mejores juegos. Son los mejores juegos del mundo. Nosotros sabemos que el fan de Final Fantasy es muy gordo Final Fantasy. Hay un tema ahí. Es como te gusta decir que te gusta Final Fantasy. O sea, si te gusta hacer una declaración al respecto y te gusta hablar del tema. Bueno, Lupita, si decís que te gusta Final Fantasy VIII, por algo es. A Cristina lo mismo, en entrevistas todo el tiempo está hablando, subes fotos de ella con la Steam Deck jugando Final Fantasy VII en el viaje. Fue al Reverse, sacó millones de fotos. Sube en sus redes sociales y ven, entran, está posteando, ahora ya no, pero posteo durante mucho tiempo, clips del juego, streamea incluso el juego. Bienvenido al club, Lupita. Sí, así que. Somos miembros honorarios. Así que, como los del WoW, tal cual, como los fanáticos del CrossFit, así de insoportable somos los fanáticos de Final Fantasy, así que le traje a Joc un poquito de fanatismo nuestro, atravesando por ahí gente más exitosa. Me gusta, bueno, no sé si lo diría tan así, vos sos muy exitosa, mira. No tengo la plata de Robert Pattinson. No, no, tampoco de Lupita Nyong'o ni de Robert Pattinson. Ni de Cristina Cavia tampoco. Me gusta no solo que sean fanáticos y que lo sepamos, sino que también me gusta que lo digan. Es como que me da un poco de reayuda. No me hace sentir tan loco estar en esta radio tres veces por semana. Hablando una vez mínimo. Una vez por lo menos de Final Fantasy. Así que si ellos lo hacen en Jimmy Kim, en Jimmy Fallon o lo que vayan, yo lo puedo hacer en maldito. Sí. Tactics es un juegazo, Colosal dice, soy un gordo Tactics. ¿Está mal? No, es mi segundo juego favorito después del 7, así que me parece que sos un gordo Final Fantasy correcto. Ahora, si les parece, vamos a cambiar de tema totalmente rotundo. Vamos a hacer un cambio abismal. Le pasamos la posta a Joaco porque vamos a hablar de nada que ver con Final Fantasy. No, pero... ¿Te genera fanatismo esto? A mí no me atravesó. No es tanto el fanatismo, es más la nostalgia. Ok. Así que vamos a imaginar como que esta es mi primer approach. Estoy mojando los piecitos en una pileta que se llama el baúl de los recuerdos. Pero lo vamos a hacer desde un lado más. Traje cosas para mostrar, cosas para contarles. Porque vamos a hablar de un fenómeno, de un MMO social que muchos probablemente del otro lado jugaron. Un saludo ahí a Lopoland en el chat que específicamente está acá porque forma parte de todo esto y ya lo vamos a escuchar. Vamos a hablar de Club Penguin. Ok. ¿Sabemos lo que es Club Penguin? Sí, pero podés contarle a mi mamá. Bien. Club Penguin. Bien. Mamá de Romy que escucha todos los días Malditos Nerds de 3 a 5. Te cuento que Club Penguin es un MMO social que estuvo allá vivo entre el 2000... Creo que 6, 7, por ahí. Empezó hasta más o menos el 2017 que se le dejó de dar soporte y finalmente en 2020 se terminan bajando los servidores. Quiero que en el chat me digan yo sí, yo no. Me atravesó Club Penguin, un juego de navegadores, un juego que empezó desarrollado por una empresa que se llamaba News Horizon Interactive, una empresa canadiense que después terminó siendo adquirida nada más y nada menos que por la gran D, y me refiero a Disney, y que después su estudio, basta Romina, es un juego para chicos, y que su estudio después terminó siendo Disney Canadá. Ok. O el estudio de Disney Interactive en Canadá. Club Penguin es un MMO, pero no es el MMO que todos conocemos. Club Penguin no es Lineage 2, no es World of Warcraft, no es Final Fantasy XIV. Club Penguin es un MMO social, es un espacio de encuentro, o era un espacio de encuentro para chicos de muchas edades, en donde se podía charlar, se podía personalizar a tu pingüinito, vos encarnabas a un pingüinito, podías jugar minijuegos, y dentro de todos sus años de juego como servicio, o en este caso, MMO como servicio, que sería redundante decirlo, pero vamos a decirlo igual. tuvo muchas actualizaciones y muchísimas cosas para interactuar y para hacer. Obviamente fue mejorando también, y fue entre el 2007 y el 2013 una de las IPs de Disney más exitosas de su historia. ¿A ese punto? A ese punto, y tengo datos que respaldan esta afirmación, porque la IP en 2017, en perdón, en 2007, llegó a tener 30 millones de usuarios activos, Club Penguin. Y, estoy buscando mis notas, en 2013 ya tenía más de 200 millones de cuentas registradas. Para que se den una idea y para ponerlos en contexto, Final Fantasy XIV, hoy uno de los MMOs más aclamados del mercado, tiene en total 58 millones. Y Club Penguin, en 2013, tenía 300 millones de jugadores activos. Buenísimo ver, 300 millones de personas jugaban a esto. Porque, ahora, hoy en día, le pegás un cachetazo a la tele, pero en ese momento esto era cine. Esto era cine. Era cine. Esto, bueno, por ahí preguntan si no era Club Gaturro, era Mundo Gaturro. Esto era, bueno, esa era la versión argentina de... Que Lucas Robledo trabajó en Mundo Gaturro, como diseñador o diseñador, creo. Game Designer, sí, sí, sí. Que, bueno, teníamos esta versión argentina, mucho más limitado, la verdad, la realidad, el mundo del gato que vamos a llamar por su nombre, Gaturro, y no por otro nombre. Esa versión era mucho más limitada. Club Penguin supo ser un espectáculo. Un espectáculo en todo sentido, como MMO social, como plataforma, un borde muy fino entre lo que es un juego casual, como puede ser un MMO social, y un serious game. ¿Vos sabés lo que es un serious game? No. Bueno, los juegos serios son juegos que respaldan parte de su gameplay en investigaciones científicas que ayudan a la enseñanza o al desarrollo de ciertas habilidades en su mayoría sociales o cognitivas. O cognitivas, ok. Eso es un juego serio, y algún día, y esto, idea para producción, vamos a traer a alguien a hablar de serious games, porque está muy bueno y tenemos muchos estudios en Argentina que desarrollan eso. Club Penguin estaba medio ahí en el medio. ¿Por qué? Porque de pronto vos tenías un minijuego de una pizza que, lamentablemente, y gracias a YouTube, no podemos mostrar. Mirá el copyright donde te salta, ¿eh? Justo en Club Penguin, boluda. En Club Penguin, Dios mío. Teníamos el minijuego de la pizza en donde, claro, de pronto uno decía, bueno, aprendo a hacer una pizza, pero había juegos con números, había juegos que, de alguna forma, estimulaban este espacio que, además, estaba muy protegido para los niños. Porque, claro, y lo voy a decir así, corta, todo esto suena a una trampa para niños a manos de pedófilos. Sí, ha sido una gran problemática siempre que este tipo de juegos, hoy en día le pasa a Roblox que, como son espacios pensados para niños, hay, obviamente, depredadores que andan sueltos. Lamentablemente, tenemos un gran problema que hay cosas que, si en la calle es difícil de evitarlo, imagínate en el anonimato de internet. Me gusta esa, perdón, ¿el qué preferís? ¿El qué preferís? Club Penguin versus Mundo de Aturdo. Ganó Club Penguin. Obvio. Obvio. Es una realidad que, a veces, son espacios donde se puede vulnerar fácilmente a aquellos niños, por eso siempre es recomendable educar a aquellos pequeños con los cuales uno convive, es decir, nuestros hijos, nietos, sobrinos, primitos, lo que fuese, y alertar sobre las problemáticas de internet. Hablen con la familia, hablen. Hablen, hablen. Y lo loco también, que ahora les voy a pasar a contar, porque Club Penguin tenía varias mecánicas de evitar esto. Tenía filtros en el chat para malas palabras, tenía verificación de dos pasos para los usuarios, había usuarios que no te podías poner, vos te podías cambiar el nombre en cualquier momento, estaban ciertos chats regulados, se podía poner la edad del jugador también dentro de cuando uno se creaba la cuenta. Pero bueno, siempre caemos dentro de lo mismo, ¿no? Al final del día, siempre la responsabilidad va a ser de los padres, que están del otro lado y que tienen a su hijo sentado enfrente de una computadora, en este caso en un browser, estoy hablando del año 2007-2006, o sea, esto es viejísimo. Sí. Es viejísimo. Y en ese momento no sé si se hablaba tanto de seguridad en videojuegos. No, 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 no. No se pensaba de seguridad en ningún tipo de espacio. La ciberseguridad todavía no era algo de lo que se hablaba en el grooming y en el acoso. Exactamente, a este nivel. Y menos en un espacio pensado en videojuegos, se pensaba mucho desde lo lúdico, no, no se consideraba. No se consideraba. Esto fue tan grande a tal punto de que la IP del Club Penguin, a manos de Disney, pasó a ser mucho más que solamente un juego de browser y un MMO social. Pasó a ser una IP para hacer otros videojuegos, como por ejemplo Elite Penguin Force de Nintendo DS. Era un juego donde nosotros éramos un investigador secreto en el mundo del Club Penguin y teníamos que investigar casos. Imagínate, mirá la comparación que te voy a hacer, me van a matar, pero imagínate un Phoenix Wright, Ace Attorney, pero de los Club Penguin. Sí, fantástico. Acá tenemos un gameplay un poquito de, bueno, como se puede hoy en día, porque un juego de DS, acuérdense que tenía dual screen, dos pantallas, pero este es un juego que una de las tantas, de los tantos videojuegos que se utilizó con la IP de Club Penguin por fuera de lo que es el videojuego browser. Pero aparte también, es una IP que trascendió casi al nivel de Pokémon y se crearon un montón de cosas, alrededor de productos paralelos y traje algunas cosas para mostrarles. A ver. Uh, Juaco literalmente dijo, traje algunas cosas para mostrarles y está sacando cosas. Estoy sacando cosas. Primero les voy a mostrar lo que no tiene Storytime, esto es más fácil, que son unos peluchitos que tenemos acá de Club Penguin. Que tiene la etiqueta. Esto está como nuevo. Esto le agradezco a Julián, mi hermano, que me los prestó y me dijo, le llegan a pasar algo y te mato. Y tiene razón. Porque mi viejo, mi hermano, tiene un baúl enorme, lleno de estos peluches. Que estos peluches, aparte... Estaba joroba bailando. Estaba joroba bailando, sí, porque joroba le encanta a Club Penguin. Estos peluches venían con unas monedas, acá que se ven, no sé si se llegan a ver ahí en el, capaz que en el zoom, se pueden ver. Bueno, esas moneditas que ven ahí, atrás vienen con un código. Estos códigos no están usados. O sea que, lástima que te ha muerto Club Penguin, pero si no, podría entrar y canjearme unas buenas moneditas. Imagino que esto dentro de unos años va a valer mucha plata. Juli anda poniéndolo ya en venta. Juli tiene un baúl lleno de esto. Imaginate que solo me prestó dos. Acá tenemos a uno de los pingüinos vestido de basquetbolista. Miren lo cute que es esto. Es muy cute. Esto no está comprado afuera, esto está comprado acá. Pero bueno, tiene la etiqueta de la Disney Store. O sea, esto se vendía como parte de las IPs, así como un peluche de Moana. Eran de los productos oficiales que llegaban y tenía productos oficiales Club Penguin porque claro, estaba Disney detrás. Obvio. Y lo más importante era esto. Definitivamente. Dos baúles tienen, uno dice, dos. Lo que vos lograbas con esta monedita es, dos dice, ¿está ahí? Sí, está ahí, Juli. Juli Caponce, un saludo para Juli. Esta monedita lo que te hacía es, te daba esta ropita, pero además te daba más ropitas. Claro. Entonces, claro, uno tenía un doble sentido. ¿Qué está pasando acá? ¿Cuál es esa cámara? Ah, es el reflejo. Es el reflejo. Esto tenía doble sentido. ¿Por qué? Porque uno se compraba el peluche y decía, che, qué lindo peluche, tengo un peluche de Club Penguin. Claro. Pero aparte tenías la ropita para el juego, porque vos te estabas comprando lo que después ibas a tener. Exacto. Esto de acá es un puffle. Este puffle era como una especie de mascotita que vos tenías. Eran re drogaditos esos bichos. Vean el diseño falopero que tiene esos bichos. Además, está re contento. Está re nuna. ¿Qué hizo? Está re duro. Está despeinado. Es William Dafoe. El reflejo es William Dafoe. Alguien le ponga a William Dafoe. No, no, el reflejo. Decía que era William Dafoe. Pensé que el puffle. ¡Oh, puta madre! No me dejan hacer el piso tranquilo. No quieren que haga de Club Penguin. Perdón, Juli, por tirar el peluche. Bueno. Te va a matar, monstruo. Te va a matar, me va a matar. Me loco. Bueno. Entonces, estos puffles eran como las mascotitas de los Club Penguin. Entonces, imagínense esto como una situación típica en donde el pinguinito iba caminando y lo seguía a su puffle. Esto era exclusivo para miembros. ¿Por qué? Porque Club Penguin, con 200 millones de usuarios, es un éxito rotundo a nivel comercial porque tenía la membership pagada. Está William Dafoe. Un saludo para William Dafoe. Tendremos que poner una foto de William Dafoe ahora de atrás en el coso. ¿Ya le diste la idea? O sea, no, de una recortada, imprimirla y pegarla ahí. Sería increíble, joroba. 0800 joroba. Joroba, prende la impresora. Prende la impresora, tenemos un trabajo que hacer. Tiene tinta. Era un éxito comercial, ¿por qué eso? Porque teníamos un montón, 200 millones de usuarios activos y suscriptos y aparte teníamos todas estas pelotudeces. Pero no solo estas pelotudeces teníamos, sino que también tenemos algo que, y acá no hace toda la historia, porque yo agarré y dije, che, perdón, mentira, vino un amigo y dijo, che, ¿se acuerdan cuando jugábamos Club Penguin? Sí. Bueno, miren lo que encontré por los libros de mercados. Encontré una caja llena, pero llena, explotada, de estas cajas de acá, que vamos a tapar las marcas porque me parece que esta marca todavía sigue estando activa hoy en día. Que si ven acá de cerquita, esto es Kart Shih Tzu. Kart Shih Tzu es un juego de cartas, un TCG, que era muy fácil, era un piedra, papel o tijera de elementos, que se podía jugar adentro de Club Penguin. Claro. Era uno de los minijuegos, o sea, es decir, uno de los minijuegos de Club Penguin saltó a la vida real de lo bien que le iba, como si el Queen's Blood de Final Fantasy hoy en día, como lo hicieron, o el Wendt, como lo hicieron con el Wendt. Masivo hasta el punto de que una marca argentina está editando cartas de Club Penguin. O sea, para llegar a ese punto tenés que ser... Tenés que saber que hay un mercado fuerte que va a comprar además eso. Exactamente. Y acá tenemos una de las tantas colecciones que salieron. En este caso sería la colección de fuego. Y por comprar esa caja, que había como, digamos, no sé, éramos cinco, ocho cajas para cada uno, cuarenta, cuarenta cajas. Cuarenta cajas. Cuarenta cajas de esto. Lo que logró que completásemos... El mazo. La colección. La colección. Entonces, acá tenemos... O sea, que las vamos a laminar. No sé si a laminar, las estoy guardando, estoy viendo si los pongo en un binder o qué. Esto, ojo, que tiene todo un sistema de sacado, porque están ordenadas del 1 al 96. Porque, claro... Estoy a punto de que se me caigan en el piso y Juaco se me envío, me mata. La noche en la que nos juntamos a abrir estas cosas fue una noche full Club Penguin. Pusimos la música del Club Penguin de fondo, nos pusimos a ordenar, como si fuese un álbum de figuritas, toda esta colección de cartas que salieron. Y dentro de lo que se puede hacer, Romy, y esto quiero que lo hagas vos, mientras yo voy contando, es que se puede vestir a un pingüinito. ¿Se puede vestir un pingüinito? Se puede vestir un pingüinito. ¿De qué forma? De una forma muy cute. Oh, que ya te lo voy a encontrar, porque ahora se me desordenaron. A ver dónde están estos hijos de Yota. Pero vos tenés unas cartas que son pingüinos. Ahí está, mirá. Te voy a dar el pingüinito. A ver, un pingüinito tengo acá. Y te voy a dar un montón de stickers para que vos elijas qué ponerle. Y te pido, por favor, que lo vistas. ¿Cómo? Sacando los stickers y pegándolo encima de la carta. ¿Qué estás jodiendo? Porque esto es lo mismo que vos podías hacer en Club Penguin. ¿Puedo personalizar mi pingüino? ¿Me vas a dar el honor de personalizar un pingüino? Te pido el honor de personalizar uno de los 10 pingüinos que vienen en esta colección de cartas. Ok, yo, a ver, les voy a mostrar lo más interesante que tiene. Hay uno que es un vestido con maracas, tipo medio mexicano. Acá dicen, bueno, mi hermano Clara, por las dudas, que esto es original. Esto es original. Esto es original. Esto es la IP de Club Penguin por una marca argentina distribuido acá. De Rey. Y, ¿qué más cartas? Uy, hay de todo. ¡Uy, araña! Hay un traje de araña. Este quiero. De Tarántula es buenísimo. El de Tarántula es buenísimo, chicos. Es un disfraz de Tarántula. Y miren esto. Un segundo acá, pero a tal punto de que también las cartas venían con códigos oficiales para Club Penguin. O sea, esto... ¡Tenés de rockero! Uy, y puedo... Y este era el sensei que uno se metía en un dojo dentro del mundo de Club Penguin y jugaba kartshitzu contra el sensei que te enseñaba a jugar. Tengo uno de colegiala, de... Vamos a decir que es un BTS. Sí. De pirata, de pingüino ninja. Que elija el chat. Uy, ¿qué quiere el chat? A ver, chat les doy a elegir. Tenemos colegiala. Podemos combinar igual, pero ponemos colegiala. Rockero. Luchador medieval, vamos a ponerle de una manera muy obscena. Y acá está la lista de cartas. La lista de cartas. Como si fuese el coso. Esto está completito, completito. ¡Vikingo! Uy, yo estoy re feliz. El de Tarántula. Yo si no le ponen... Sigo yo, el de Tarántula. Es el único que yo no tocaría porque soy arancofóbico, así que... Es que el de Tarántula es muy bueno. Todo tuyo, amiga. Sí, lo voy a vestir con el de Tarántula. Para permiso, amigo. Después me voy a fijar... Es el mejor piso del planeta Tierra para mí, no para ustedes. Muchas gracias, muchas gracias. Después me fijo si lo tengo repetido y te lo regalo. Si no, me lo voy a quedar. Si no, quédatelo. Por lo menos lo vestís en vivo. Lo voy a vestir en vivo. A ver, le voy a poner el trajecito de Tarántula. Así que bueno, ahí vemos. Otro detalle que quiero mencionarles, solamente para seguir como dejando en claro el tamaño y lo que es la envergadura de esta IP, que es que el hecho de que acá atrás la carta de Karshitsu de Club Penguin, dice Club Penguin, dice Disney, pero en ningún momento dice la marca que lo está editando, porque esto también se editaba afuera. Claro. Solamente que fue la marca argentina quien decidió agarrar esto, traducirlo al español y hacerle el diseño y todo. Y hacerle una edición de cartas totalmente originales, con códigos para el juego. Pero era de ellos, digamos. Sí, sí, sí. O sea, está Disney distribuido acá en Argentina. Pero no es que es oficial, como dijo bien... Juli. Juli. Sí, sí, sí. Originales y oficiales. Claro, le estoy pegando las patitas. Es una araña. Ahora no sé si lo ven, pero el pingüino se transformó en una araña. Le estoy pegando las patitas. Es buenísimo. ¿Y van arriba o abajo las patitas? Bueno, no importa. No, es que se las puse arriba porque no sabía... Ella no podía no hacer un xenomorfo. Está, está, se me di cuenta. Por eso es que vi las patas arriba tapando... No, le hice las patas arriba porque no sabía dónde ponerle las patitas. No sé si se las pongo abajo. Por ejemplo, donde quiera. Pasa que no sé dónde ponerle las patitas. A ver. Las voy a poner abajo. Uy, ahora me siento mal. Un monstruo. Bueno, a ver qué me falta. Mientras Romina termina de hablar, bueno, les hablé, les conté de los videojuegos. Teníamos ese para el Nintendo DS que lo recomiendo, Elite Penguin Force, si tienen ganas de revivir. Vamos a hablar de la actualidad de Club Penguin. Bueno, hoy en día, mientras cerramos, porque no solo fueron peluches, no solo fueron cartas, no solo fue una de las mejores experiencias MMO que tuvo la historia de los videojuegos, sino que en 2017, como les dije, se toma la decisión y finalmente en pandemia, es a principios de 2020, donde se dan por finalizados el cierre de sus servidores. Mientras que... ¿Cuántos usuarios tenía en ese momento, sabés? No, no tengo el dato. Pero estamos hablando de que en 2013-14 tenía entre 200, sí, bueno, decía 200 más lo que dije antes, bueno, los 300 millones de jugadores, o por lo menos de cuentas, no sé, activos, pero cuentas creadas, más o menos se puede entender como que son usuarios totales. Entonces, la realidad es que no... Me encantaría saber por qué, me encantaría preguntarle a alguien eventualmente por qué es que cerró. Yo imagino que eventualmente la idea del browser, que no sea un juego, que no tenga su propia app, hizo que eso terminase decayendo, porque es verdad que los pibes hoy en día necesitan tres estímulos distintos para... Muchas gracias por vestir a la tarántula, me da un poquito de asquito. Me da un poquito de asquito. Pero no importa, no importa, quedó muy bien vestida, ¿eh? Miren, 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 ahí. Está linda. Hay arte, ahí está. Hay arte acá, está bien pegado. Ustedes no lo ven, pero es una tarántula. Es un pingüino de tarántula. De todas las cosas, puede elegir de colegial, arroque... No, la tarántula, la enferma. Hay un rey, hay un guerrero, hay de todo. Hay un dragón, hay la tarada, le ponen una tarada. Esto era así, ¿eh? O sea, vos le ponías un trajecito al pingüino y era literalmente como si fuese un traje de peluche, pero que el pingüino se metía adentro. Bueno. Es fantástico. Termina cerrando por una cuestión de falta de usuarios también y Disney da debajo a los servidores. Pero, en paralelo, surgen propuestas como Super Club Penguin, que eran básicamente servidores privados. Que de a poquito Disney lo fue bajando un poco con Season Decease, pero por ahí andando vueltas. Dijeron, chicos, ya no es momento, es hora de que lo dejemos ir, le dijo. Pero si alguno quiere jugar con la nostalgia, siguen estando por ahí activos algunos servidores. No sé si los quieren ir a chusmear. Acá me dicen, ¿no era mejor hacer una serie animada de Club Penguin en lugar de cerrarlo? Imagino que sí. Habría que ver. Me sorprende que no haya. Y es más, hasta me atrevería a decir que quizás ahí voy a buscar. No lo sé, pero me parece que también es algo que pueden... Ahí lo subí en mis redes sociales si quieren ver a la tarantugüino. Lo pueden ver en mis redes sociales. Mirá, había unos shorts de Disney Club Penguin que se ve que estaban entre medio de los programas, pero en ningún momento lo hicieron directamente como una serie animada o algo by Disney, ¿no? Que es algo que sería Disney. Hay un montón de incógnitas alrededor, pero también es verdad que hay un montón de nostalgia en Club Penguin. Y hoy quería venir a compartírselos, aparte de la hermosa noche de virgos que tuvimos con mis amigos, juntando cartas de Club Penguin y escuchando su soundtrack. Y si no, también mostrarles un poquito de lo que fue este hito que hoy en la historia de Disney parece que no existe más. Pero en su momento, en los parques, en las tiendas, en todos lados, Club Penguin era el número uno. Un aplauso para el pingüino. Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso para el pingüino basquetbolista. Soy pingüino, soy pingüino. Ah, es verdad, vos sos... Los pingüinos atraviesan tus familias, ¿eh? Sí, sí. De alguna u otra manera. Y yo nací en el sur. Yo era un pingüino más del Club Penguin. Sí. No sé. Este era yo. Jueva al basquet también. Este era yo. Vos eras el pingüino basquetbolista. Este es Juaco. ¿Tú traje favorito de Club Penguin? El de cuando ganabas en el kashitsu, te daban uno que tenía gorrito japonés. Era parecido al del senso y no era el mismo. El de como medio samurái. Exactamente. Sí. Ese es definitivamente el mejor. Pero bueno, siempre otaku. Está bien. Te vamos a tener que regalar un póster. Por favor. A mano. Hecho a mano. Por favor. Lucas Robledo. Quiero un samurái de Club Penguin. Sí. Tenemos un par de audios, amigos. Sí. A ver. Para escuchar sobre cuál es el mejor medio de transporte en videojuegos. Que no sean caballos nada más. A ver. Hola, maletes. Hola, Sora. Los transporte en videojuegos son los Pokémon. Sí. Tuvimos seis generaciones donde capturabas a un hill de nivel 5 para encajarle todo el hidden machine y que te hable ese paso sin tener que ir y volver a buscar un Pokémon específico. Y de vuelta. Y a partir de la séptima generación en adelante, tenemos a los Buscamontura. O sea que ya no hace falta esclavizar a un Pokémon para navegar el mapa. Podés enfocarte en esclavizarlos para derrotar a los pendejitos rivales y a la liga Pokémon. Es perfecto. Ey, hay un punto ahí. La rompió. Eso tiene un nombre. ¿Cómo? Se llama el HM Slave o el Hidden Move Slave. Agarrás a uno que se puede aprender corte, surf, waterfall, todo y se lo metés como podés. Claro, como Cypher que te cortaba el pastito o Lapras que te mandaba a pasear. O de pronto tenías un ave tipo agua también y le podías enseñar fly y le podías enseñar surf. Después, por suerte, aparece lo que dice Zora. Y después al día de hoy que ya ni se usan los HM. No, ahora tenés. Te subís a la moto futurista y... Ahora tenés Pokémon Moto, que me parece una decepción total, atroz y abismal. Pero me gustaron igual más de lo que yo pensé que me iba a gustar. Como medio de transporte bizarro está bueno, como a nivel Pokémon sí, sí se cae un poco. No podés poner un Pokémon legendario que se transforme en tu moto. No, tenés al legendario desde el vamos, en tu party básicamente. O sea, no lo podés usar, pero está ahí. Pero tenés al legendario y es tu moto. Y le tenés que dar sándwiches para que recupere su poder. ¿No es un poquito una vergüenza? Sí, es un tono. Un poquito, es un poquito. Pero es un gran medio de transporte de videojuegos. Es un gran medio de transporte de videojuegos, pero parece un poco un poco disrespect. Feo. Sí, pues... Vamos a escuchar otro audio. Buenas tardes, ¿cómo andan? Aló, ¿todo bien vos? Joaco dijo transporte y ejemplo. Para mí el mejor medio de transporte en un videojuego es el que me lleve lo más rápido posible hacia otro punto del mapa o que me ayude a avanzar. Ya subió. Teniendo esto en cuenta, voy a elegir el que para mí es el más rápido y es la flautita del Mario 3. ¿La flautita del Mario 3? Del Mario 3. ¿Qué flautita del Mario 3? Vamos a buscar. Mario 3. Yo no soy un color rábado. Mario World 3 o Mario 3. Flute. Ah. A Warp Weasles. Tiene razón. Sí, sí. En Super Mario 3 encontrabas unos Weasles, aparentemente, que te llevaban a otros niveles. Dice que los Warp Weasles de Super Mario 3 eran el equivalente a las Warp Zones del Super Mario Bros. original y que cuando usabas estos ítems te llevaban a una zona especial del mapa. Me mataste porque yo no. Descalificado por complejidad. No, no, está muy bien. Yo no... Estuvo muy bien, ¿eh? Jugué, creo que lo máximo que jugué fue 5 minutos en Mario Galaxy. Zora y este audio la rompieron. Muy bien. La flauta te hacía adelantar un nivel. Sí. Sí. O sea, no, no, no. Claramente no. No, no llegué. No lo tenía. O no lo tenía como Warp Weasles, ¿no? Yo voy a admitirlo, chicos. Yo lo más que jugué fue 3 minutos al Mario Galaxy y un nivel de Super Mario Bros. 3. Te falta mucho Mario, mía. Sí, no jugué nada. No ha sido una franquicia que me atravesó en la vida. Te falta mucho Mario. Te falta mucho Mario. Vamos a escuchar otro audio. Hola, gente. Buenas. Para mí el mejor medio de transporte de videojuegos va a ser la bicicleta en los Pokémon. Básicamente en el Pokémon Red, que es Rojo Fuego, que juego para Game Boy Advance. Creo que el punto del medio de transporte es abrirte todo el mapa y básicamente como en los otros hay fast travel, en el Pokémon Red es más divertido andar con la bici que otro. Así que para mí bicicleta del Pokémon Rojo Fuego. Cuando tenés que ir al octavo gimnasio o a la ciudad del octavo gimnasio, estás en Pueblo Paleta, me imagino que no vas a ir en bici, vas a tirar un fly, pero entiendo lo que dice. Tiene un punto. Tiene un punto, tiene un punto, tiene un punto. Tiene un punto, tiene un punto, tiene un punto. Yo tengo un retruque. A ver. La bicicleta de Joen, de Rubí Safiro Esmeralda, que tenía las dos versiones, la que iba rápido y la que saltaba. Esa me parece un poco más útil, pero está muy bien. La bicicleta del Pokémon en general cuenta. Me parece bien, me parece correcto. Va. Vamos con otro audio. Todos jugábamos Cadillac Dinosaurs para el momento en que aparecía el Cadillac y le ibas rompiendo absolutamente toda. Mejor momento vehículo de los jueguitos por siempre. Ahí va. Estoy totalmente de acuerdo. Muy específico. Muy específico, era mi arcade favorito. Todo lo que tiene que ver con Bit.Demaps. Sí, Cadillacs y Dinosaurios ha sido de mis, vamos a decirle, no solamente de arcade, sino también series, falopa, favoritas. Parece una movida de la marca de autos para... No tengo idea cuál es la historia de Cadillacs y Dinosaurios. Porque no es un tipo de auto, es una marca. Sí. Bien. Después si quieren se los averiguo. Dale. ¿Cuál es la historia de Cadillacs y Dinosaurios? Porque no conozco realmente de dónde sale, no sé por qué, ni idea. Yo solamente jugaba mucho. Es más, viaje de egresados, pero no viaje de egresados Bariloche. Viaje de egresados. El de séptimo. Sí. Cuando... No sé si se sigue así, ¿se sigue siendo? Creo que sí. O un viaje meten, no sé. Algún viaje deben meter. Sí, yo me fui al menos. Córdoba. A Córdoba, exactamente. Viaje a Córdoba, como todos fuimos subeguramente. En La Falda habrá sido alguno de esos lugares. Ni idea. En el hotel donde estábamos, teníamos una sala de arcades. No, qué bien. Corda Gamer. Sí. Planazo. No, y además, ¿sabés qué me pasó? ¿Qué pasó? Uy, era plena pre-adolescencia, 13 años. Sí, es pre-adolescencia. Y hay otro que estamos todavía medio... ¿Qué juego a los jueguitos? Algunos están jugando a los jueguitos y otros están jugando... No, escabeando muy pronto. Muy pronto, pero seguramente hay algunos que están jugando. Se me hace que están explorando sus cuerpos. Claro. Empezando a explorar sus cuerpos. Están más por ahí en otra situación. Sí, sí. Están jugando a Cadillacs y Dinosaurios. Con un amigo, uno de mis mejores amigos que se fue a vivir a Australia. Solamente nos levantábamos para jugar Cadillacs y Dinosaurios toda la mañana. Pero además tener un arcade, ahí no me sacan más, no me llevan a ninguna excursión. No, no. Nada, salía solamente para ir a la excursión a la pileta, ni idea cómo era la pileta del hotel. No tengo ni idea. Pero Cadillacs... Pero, ¿cómo jugué? No sé si estaba soleado esos días, pero mamita, ¿cómo jugué? Vamos con otro audio. Buenas, buenas, Paco. Alune, ¿cómo andas? Hola, Cael. Mi vehículo, creo que es favorito, me mataste con la cocina igual. Es el Warthog de Halo, porque en la segunda misión, el Halo 1, te hacen usarle y el mapa es grande. Y entonces fue uno siempre alineado, y es como, está bueno, además la última misión, todo explotando, y vos ahí con la musiquita de fondo, están al cine. Sí, odio con todo mi ser a la Opry sobre Mk2, a la motito voladora de GTA V. ¿Qué vehículo del infierno? Se está bañando. Ah, este es nuestro audio. Este es nuestro audio. Pensé que me había cortado el audio. A mí me gustaba mucho, voy a meter el Metal Gear Solid V, para mí tiene un mejor gameplay de toda la historia de la Pada de la Tierra, sea malo o no importa el juego en sí, el caballo D, de D-Horse. El D-Horse, sí, sí, cualquier... Al final del día, por eso también trajimos la consigna. O sea, puede haber un montón de medios de transporte y tipos, pero siempre juego que tiene caballo, juego donde el caballo es indispensable. Sí, totalmente. Voy a, antes de seguir con el último audio, tenemos dos cosas que para leer de YouTube, porque siempre leemos el chat de Twitch, vamos a leer el de YouTube. Un poquitito. Nico, hace una pregunta que es, pregunta para los que saben, ¿vale la pena comprar la Switch hoy en día? ¿Por qué no sabe? Obviamente considerando que ha quedado obsoleta, pero tenés la OLED, que no está tan obsoleta, por así decirlo, porque para él sigue siendo tecnología vieja y pronto se viene la 2. Primero que para mí no está vieja, anda bárbaro, 10 puntos. Tiene muchos juegos. Tiene muchos juegos, un catálogo grande. Anda a saber cuándo sale la 2 posta. La 2 no sabemos cuándo sale, sabemos que va a tener retrocompatibilidad, es decir, va a tener un catálogo que va a ser compartido durante gran parte del inicio. No sé si todos los títulos grandes, por eso suponemos que Metroid 4 no va a ser compartido. Prime 4. Prime 4. No sé, ¿eh? No sé. Hay analistas que vieron el trailer y dijeron, Chesto, capaz que está corriendo la Switch. Ojo. Ojo. No sabemos si todo va a ser compartido, pero para mí me parece que sigue siendo una buena inversión. Te tiene que gustar el catálogo de Nintendo y el sistema de la Nintendo Switch. No, y además hay ediciones muy lindas de la OLED, así que te podés comprar una linda edición y cualquier cosa después te quedará la cajita ahí bien guardado y de colección. Comprate la OLED que además te va a durar un montón. Mándale, mándale. Y la otra es, cuando dije séptimo, dijo, esta chica es del conurbano, peor, soy del interior. Ahí está. Me enreda mucho más. Yo también. Muy bien. Aunque soy lo más porteño que hay. No, vos sos lo más porteño que hay, pero vos sos del sur del sur. Yo soy de Provincia de Buenos Aires, estoy acá nomás. Está bien, pero del interior. Pero somos del interior. Somos del interior. Somos orgullosamente del interior, aunque no hacemos porteño. Bueno, yo no tanto porque vivo todavía en La Plata, pero Joaco, maldita. Yo tomo flat whites y como empanadas en frasco. Son dos porteños. Él come empanadas en frasco, yo no como empanadas en frasco. No importa. Yo digo a la jonce. Yo digo a la jonce. Y acá todos se ríen cuando digo a la jonce. Las jonce. A nadie que no sea porteño le gustan los xenomorfos. Los ojos. Los xenomorfos, dijo. Los xenomorfos es un gusto. Es una cosa muy difícil. Ah, no hay esporteño los xenomorfos. No, no. El xenomorfo toma flat white. Es de ciudad a la barra. Sí, 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 sí. Para mí es gusto raro. En el campo tenés miedo a los calientes. No, no, no. Para mí es del campo de tipo el que va con la cabra. Alune granjera. El que va con la oveja. El que va con la oveja. Pero a mí el del xenomorfo va por ahí, chicos. El chat dice alune granjera. Sí. Si hay algo que no me imagino a Romy en una situación, eso no es una situación de granja. Sí. ¿Cuándo haces todo el pelómero? Le queda muy fachero, te queda muy fachero pelatado. ¿Es verdad? Sí. Gracias. ¿No fachitas? Sí, 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 sí. La verdad que sí. Mirá cómo le tiran ahí. Mirá cómo te tiraron, no me lo tiran ahí en el chat, atentos. Jugar GTA Vice City y agarrar el auto del callejón para escuchar Michael Jackson. Sí. Sí, sí, sí. Gran medio de transporte. Bueno, gran medio de transporte de todo lo que tiene que ver en GTA por una cuestión de poner la radio. Sí. Eso suma muchos puntos. GTA 4, mis inicios en el reguetón. Daddy Yankee en Los Santos Sound. San Juan Sounds. San Juan Sounds, gasolina a pleno por toda la ciudad. Acá preguntan, ¿y el Doom? ¿Y el Doom? ¿Y la palabra clave? No, nos olvidamos. Te la debo. Pero Doom... Sí, hoy Joaco y Romy gambetearon, gambetearon. Era sabido. Sabíamos que metíamos demasiado contenido para las dos personas tan especiales que somos. Chicos, desde el martes... La gambeta de la rutina. Desde el martes pasado que estoy intentando hablar del Club Penguin y no entraba. O sea, recién llegué hoy. Una semana tardó en meterse y vine tres veces a la radio. Dos. Buah. Pero el ser es esto. La semana que viene no venís, así que yo que vos no me hago muy el canchero. Yo que vos, vuelo bajito. Pero tenemos un último audio para escuchar y tenemos que cerrar porque tenemos que dejarle el aire a Cohete al Sol. A ver. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ayer comí algo en mal estado y hoy me levanté intoxicado. No, bebé. No tengo su talento, pero eso me salvó de ir a laburar, así que puedo verlos el día de hoy. Me parece bárbaro. Eso es algo bueno, pero también estoy hecho mierda. Una portátil para los niños. En cuanto a la consigna, el vehículo que me encanta, o mi favorito podemos decir, es la motito del GTA Vice City. ¿Vieron cuando inicia el juego y vos estás en ese pasillito y agarrás esa moto? Bueno, es genial o era genial porque yo me acuerdo que tenía 9 o 10 años. Agarré una compu por primera vez, obviamente jugué al GTA y me sentía como el Nova, solo que no tenía un par de chiquis ni un par de lobas, pero... ¡Anda veinti, un par de lobas! Así que nada, muy linda la radio, saludos. ¡Muy bien! Saludos, amigos, estuviste muy... Un par de cáncer, Nova. Muy fino estuvo, ¿eh? Estuvo callejero fino. Estuvo muy, muy fino. Acá el horarca dice, te veo cara de granja, de granja de rehabilitación. Le sumo rápidamente la bici del GTA. Mira, que en el GTA San Andreas, mientras más papota estabas, le mandabas, malleabas X y ibas a los pedos. Yo iba a decir eso. Sí. Además... No es buen transporte, pero es icónico. ¿Y la misión del helicóptero? Bueno, también. No, una de las peores cosas que nos pasó como gamer. GTA 4 o GTA 5? 4. ¿4 o 5? 4. En 4 era que era imposible manejar los helicópteros. La que era imposible de manejar. Porque en el 5 hay una, que es la de la grúa y todo eso. Estoy seguro, es el 4, ¿no? Creo que es el 4, creo que es el 4, porque me acuerdo que en GTA 4 era imposible manejar los helicópteros. Sí. Muy difícil. Muy difícil. Pero sí, sí, la bici de San Andreas es, oh shit, here we go again. Y empezás con la bici. Y le entrás a meter, taca, 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 taca. Así que, icónico. Aquí tenemos. ¿Qué puñal, Alu? Que no tenés mucho, Mario. No, yo perdone. Es una franquicia. Recién estoy mojando los pies en el mundo de Nintendo en general, ni hablar de sus franquicias grandes. ¿Y qué onda con Donkey? ¿Garan transporte el carrito? No. ¿Donkey Kong? Por ejemplo, jamás jugué a un Donkey Kong. ¿Dunky Kong Country tampoco? Tengo uno. No jugué nada. Tengo uno. Lo que más jugué del mundo de Nintendo es, porque es un RPG, The Legend of Zelda. Bien. Porque es un RPG. Y los plataformeros a mí no me gustan. Estoy tratando. Kirby tampoco, ¿viste? ¿Aventuras 3D? Tampoco. Y entonces no. Porque si no, Donkey Kong 64. No, pero bueno, tengo un montón para jugar, así que los estaré jugando en algún momento de mi vida. Nosotros nos tenemos que retirar. Vamos a pegar dos tenditas ahí que nos quedaron, porque seguimos de largo. No jugamos al DOOM. Jugaremos esta semana en algún momento. No hicimos palabra clave. Pudo ser una más difícil de la que hice. Va a venir más gente a tirar la palabra clave. ¿Juaco, te vemos el jueves? Me ven el jueves. Perfecto. El jueves sí. El jueves por ahí podemos jugar al DOOM. Sí. Y el viernes es otra cosa. Y el viernes es otra cosa. O veremos. O hacemos intercambio. Vemos qué pasa. Vemos qué pasa. Nosotros nos vamos a despedir. Los dejamos con Mati y Lucho en Cohete al Sol. Nosotros nos vamos a encontrar el día de mañana con Rava. No. Rava está. La semana que viene no está. Pero sí con Lu y... Yo mañana no. Y yo. Mañana tendremos un mano a mano con Lu. Creo. Mañana tendremos un mano a mano con Lu. Creo que sí. Puede ser. Ni idea. Mañana veremos qué de para el futuro. Nos vemos la próxima. Adiós. Malditos nerds. Interacción. Experiencia Multimedia.